¿Qué tal, Monse? Muchas gracias. Hola. ¿Y qué tal? Buenas tardes. En este momento, en este bloque, en esta siguiente conferencia, súper interesante, también los voy a estar acompañando junto con la compañera Monse, como lo mencionaba hace un rato. Y antes de dar inicio a esta gran plática, muy esperada, y también, pues, para todos ha sido de mucha espera, tanto para los que nos han estado acompañando a lo largo de la semana, así como para nosotros como parte del equipo de la Semana de Jóvenes Profesionistas del Campo. Pero antes de dar inicio, me gustaría recordarles que en el chat se va a estar colocando la liga para que se puedan registrar y obtengan la constancia de haber asistido a esta plática. Asimismo, pues, recordarles que cualquier duda que lleguen a tener a lo largo de la plática la pueden ir dejando en el chat privado, así como en Facebook Live. También recordarles que su registro va a servir para poder participar por alguno de los premios que se estarán haciendo en la gran rifa de las 3 de la tarde. Entonces, pues, el día de hoy vamos a tener de vuelta a un colega, compañero, que también tuve el gusto de conocerlo y convivir ahí un poco en la universidad. Gran persona y, pues, ahora, hoy en día, gran investigador. Entonces, Monse, ¿nos podrías hablar más sobre la presentación? Sí, claro, muchas gracias. Bueno, pues, ya hiciste un poco de presentación sobre él. En este caso, pues, él nos trae la ponencia de superplantas, casos de resistencia y mecanismos de resistencia a los herbicidas. El maestro en ciencias, José Guadalupe Vázquez, es egresado de la Universidad Autónoma Chapingo, como ingeniero agrónomo especialista en parasitología agrícola. Sí, también, pues, cuenta con un máster universitario en producción, protección y mejora vegetal por la Universidad de Córdoba. Y, pues, actualmente se encuentra estudiando el doctorado en biociencias y ciencias agroalimentarias en la misma Universidad de Córdoba. Cuenta con diversas publicaciones en revistas científicas y, pues, todas estas un poco relacionadas al tema que hoy nos va a platicar. Entonces, yo creo que está, pues, muy interesante porque ya tiene como una amplia experiencia en este tema y, pues, actualmente igual se encuentra trabajando con un grupo de investigadores, igual de allá de la Universidad de Córdoba, que se encuentran desarrollando trabajos sobre confirmación de resistencias y mecanismos de resistencias de malezas a herbicidas, que, pues, es lo que nos va a platicar hoy. No sé si ya se encuentra nuestro maestro en línea. Sí, estoy por aquí. Ah, ok. Nada más para comentarle que son 20 minutos de la ponencia y, pues, sin más, yo le cedo la palabra. Gracias. Puedo compartir desde aquí la pantalla, ¿verdad? Sí, es correcto. Sí, es correcto. A ver. ¿Pueden ver las diapositivas? Sí, sí, pueden montarlas. Vale. Bueno, pues, muy buenas tardes a todos ustedes, a todos los que me están escuchando desde México o buenas noches, si me están escuchando colegas o amigos desde aquí de Córdoba, España. Yo les voy a hablar un poco sobre todo lo que ha sido mi trabajo desde la maestría y de mi tesis doctoral. Y he decidido poner el nombre de superplantas porque considero que estas plantas tienen unas capacidades muy sorprendentes que no se ven en muchísimas especies, lo cual las llevan a poder sobrevivir a la aplicación de algunos herbicidas. Y bueno, por el tiempo voy a empezar a contarles porque es un poquito de material. Como ya lo habían dicho, yo estoy en un grupo de investigación de la Universidad de Córdoba, del Departamento de Química Agrícola y Edafología, que es dirigido por el catedrático emérito Rafael de Prado. Estoy colaborando con un compañero también egresado de Chapingo, el ingeniero Candelario Palma Bautista, también egresado del Departamento de Parasitología, los técnicos de laboratorio Francisco y Juan y su servidor José Guadalupe Vázquez García. Bien, esta diapositiva se las voy a mostrar un par de veces porque en esta diapositiva yo les doy el nombre de mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral se llama Mecanismos de Resistencia en el Sitio de Acción y Fuera del Sitio de Acción, TSR y NTSR, en gramíneas resistentes a la herbicida glifosato. Voy a hablar también un poco de otros herbicidas para poder yo hablarles de estos dos grupos grandes de mecanismos. En las fotografías, ustedes pueden ver a dos especies de aquí de la península ibérica, como lo es Bromum rubens y Bromum madritensis. En la parte superior derecha, falaris brachistakis en trigo. En olivar podemos observar un caso de resistencia del oleum rigidum y en la parte inferior izquierda, la fotografía de un Bromus catarticus presente en España, en Portugal o la península ibérica, también presente en México, pero el trabajo que yo les voy a hablar aquí viene en colaboración con un grupo de Argentina. Ahora, confirmación de resistencia. ¿Qué es la resistencia y cómo lo diferenciamos de otro concepto dentro de la malherbología que es la tolerancia? La resistencia es la capacidad, y yo les resalto aquí, de un biotipo de una maleza para sobrevivir a la aplicación de un producto a la cual se supone que la especie es resistente o que la planta es resistente. La definición de biotipo es de aquel individuo que dentro de una misma especie tiene características diferentes. Ahora les explicaré yo por qué tiene esas características diferentes. Por otro lado, ¿qué es la tolerancia? La tolerancia es la capacidad de una planta para poder sobrevivir y reproducirse tras el tratamiento de un herbicida o de un herbicida en específico, aunque ésta nunca haya sido tratada por el herbicida. ¿Cómo podemos diferenciar mejor la resistencia y la tolerancia? La resistencia es una selección recurrente, es decir, a través del tiempo vamos a ir seleccionando aquellos biotipos o aquellos individuos que tengan unas características especiales. En el primer año nosotros hacemos la aplicación del producto, ¿vale? Hacemos la primera aplicación del herbicida y después se observa que hay una planta que sobrevive o una planta de esa población sobrevive. Esta planta o este biotipo produce semillas y para el segundo año habrá más individuos. Se aplica otra vez el mismo producto y ese tercer año y ese cuarto año y ese quinto año hace que se multipliquen todos los individuos resistentes y es así como aparece una población resistente dentro del campo. Una tolerante desde el primer año, desde la primera aplicación, hubiese sobrevivido y también se puede seleccionar. Inclusive puede haber una selección desde una tolerancia hasta una resistencia. Es decir, que los niveles de tolerancia o de resistencia van a aumentar dentro de ese biotipo o de esa especie. Ok, ahora bien, los mecanismos de, perdón, los tipos de resistencia. Vamos a hablar de los tipos de resistencia. Existe la resistencia cruzada y la resistencia múltiple. ¿Qué es la resistencia cruzada? Nosotros aquí tenemos a tres tipos de modos de acción de herbicidas. Los inhibidores de la ALS o de la cetolactato sintasa, los inhibidores de la acetilcoenzima carboxilasa y los inhibidores del fotosistema 2 o PS2, por así llamarlo. Tenemos este caso. Un biotipo sensible, pues los herbicidas se ensamblarían y por lo tanto la planta moriría, ¿vale? ¿Pero qué pasa cuando es una resistencia cruzada? Puede ocurrir que en un biotipo resistente haya un mecanismo o un sistema de detoxificación que va a descomponer a ciertos grupos de herbicidas y por lo tanto el biotipo resistente va a ser resistente a todo ese grupo de herbicidas o a las familias que estén dentro de ese grupo de herbicidas. Si ustedes observan en la parte inferior derecha en un biotipo resistente específicamente para los inhibidores de la ALS, pues puede ocurrir que en esta parte o en el biotipo resistente haya un mecanismo como por ejemplo una mutación en la enzima, lo cual va a hacer que se detenga el proceso de inhibición de estos herbicidas. Y aunque la planta se haya seleccionado a una familia de la ALS, por ejemplo, la sulfonilureas o se haya seleccionado a las imidasolinonas, pues puede ser resistente también a las restantes tres familias que hay dentro de este grupo de las ALS, ¿vale? y lo mismo pasa con los inhibidores de la ACS-ASA o los inhibidores del fotosistema 2, que un solo mecanismo o un mecanismo como por ejemplo una mutación puede dar lugar a que haya una resistencia cruzada. Este es un ejemplo que se los explico muy rápido de una planta, de una monocitiledonia que se llama Sinosaurus equinatus, aquí se conoce como cola de perro. Nosotros en esta parte les voy a enseñar un parámetro que se llama GR50 o también conocido como ED50, dosis efectiva que inhibe el crecimiento de una población al 50%, ¿vale? Y nosotros vamos a esto es a herbicidas inhibidores de la ACS-ASA. Dentro de los herbicidas inhibidores a la ACS-ASA hay tres familias, los FOBs como el fenoxaprop, como el diclofob, el aloxifob, también está el DIM como el cetoxidim, el ciclozidim, el cletodim, por ejemplo, y está el DEN, los DENS, o el DEN, que es el pinoxaden. Si una planta o el, si el Sinosaurus equinatus se seleccionó con herbicidas FOBs, que aquí nosotros estamos viendo que es resistente, ¿por qué sé que es resistente? Por este otro parámetro que se llama factor de resistencia. El factor de resistencia lo calculamos con una división de el GR50 de la resistente entre el GR50 de la sensible. Es decir, esta población alfenoxaprop etil es 58 veces más resistente, ¿vale? El cialofob es 19 veces más resistente. En fin, ustedes pueden observar que esta planta tiene un factor de resistencia muy alto para o diferente a la sensible a las tres familias de los inhibidores de la ACS-ASA. Es decir, hay una resistencia cruzada. Ahora bien, una resistencia múltiple. En un biotipo sensible, igual, el mismo esquema. Los herbicidas van a realizar su acción y, por lo tanto, un biotipo va a morir. ¿Qué pasa? Que puede haber múltiples mecanismos de resistencia y que haya una resistencia a múltiples herbicidas. Puede haber una detoxificación o un metabolismo y, por lo tanto, ese metabolismo le da lugar a una resistencia a los inhibidores de la ALS, pero luego ese biotipo tiene una mutación en la enzima de la ACS-ASA que tampoco va a poder matar a ese biotipo resistente. Y el mismo sistema de detoxificación o las mismas enzimas que realizan el metabolismo del herbicida puede ser que le dé esa resistencia también a otro grupo. Aunque ese grupo nunca haya sido aplicado, si ese biotipo ya tiene una resistencia basada en el metabolismo, puede ocurrir que le dé también la resistencia a otro modo de acción muy diferente. Y no debemos de confundirlo con resistencia o tolerancia. Es decir, esta planta o este biotipo tenía resistencia por metabolismo, el mecanismo era el metabolismo, y ese mecanismo le dio la resistencia al otro grupo. Por eso es que es muy importante, científicamente hablando, que podamos nosotros descubrir qué mecanismo es el que está implicado en la resistencia de esas plantas. En la diapositiva que ustedes están viendo, están viendo los casos a nivel mundial, a lo más actualizado en la página de la Witch Science, ejemplos de plantas que tienen una resistencia múltiple, o que son... que tienen resistencia a diferentes modos de acción. El que más tiene es una planta que se llama Lolium rictum, o también es conocido como Vajico. La segunda es Equinocla Cruzgalli, Poano, Amarantus palmeri, pero sorprendentemente, o una superplanta puede ser un buen ejemplo, puede ser Lolium rictum. En esta diapositiva yo lo que quiero resaltarles es los grupos de los cuales les he estado hablando y les hablaré en toda mi presentación. Y también importante decirle que desde la década de los ochentas aproximadamente, no existía la incorporación de un nuevo modo de acción para el control de malezas. Y recientemente, en este año, la empresa FMC ha incorporado un nuevo producto con un nuevo modo de acción, lo cual es una muy buena herramienta para el manejo integrado de las malezas. De los últimos productos o modos de acción que se habían introducido, eran el grupo 13, que son los inhibidores de la unión de los microtúbulos, microtúbulos, el grupo 27, que son de los HPPD, donde está el tembotrione, la surcotriona, el mesotrione, que se aplican en diversos cultivos como soja, como el maíz, etcétera. Yo les estoy hablando del grupo 2 y del grupo 1. El grupo 1 son los inhibidores de la ACSA, los del 2 es de la ALS, y el grupo 9, que se introdujo en el año de 1970-1974, que es los inhibidores de la EPSPS, que es el glifosato. Ahora bien, los mecanismos de resistencia. Como ya les he estado diciendo, hay dos grupos muy grandes en donde se engloban esos mecanismos. Los TSR, que son las siglas de inglés, Targeted Resistance, es decir, la resistencia basada en el sitio objetivo. Y los NTSR, la resistencia basada fuera del sitio objetivo. Los herbicidas normalmente en las plantas van a inhibir procesos. ¿Vale? Y esos procesos son llevados a cabo normalmente por enzimas. Entonces, el Target Site o el sitio objetivo serían esas enzimas. Por ejemplo, los inhibidores de la ACSA, inhibidor de la ALS, el inhibidor de la EPSPS, que es el glifosato. Entonces, los TSR son aquellos mecanismos que van hacia la enzima, y los NTSR son aquellos mecanismos que tiene la planta que evita que el herbicida llegue hasta su sitio objetivo. Aquí en esta ilustración les muestro los dos grupos grandes. Dentro de los de fuera del sitio objetivo está la absorción y la traslocación, está la secuestración, que es la secuestración vacular, el metabolismo, que les he hablado un poco, y dentro del otro grupo grande de mecanismos de resistencia, basado en el sitio de acción, es que ocurren mutaciones en la planta, o bien ocurre una sobreexpresión. Estos ejemplos yo se los hablaré bien con trabajos que hemos realizado en el laboratorio. Aquí les muestro bien otra vez la diapositiva de lo que es mi tesis doctoral. Mecanismos de resistencia en el sitio objetivo, que son los TSR, y fuera del sitio de acción, perdón, y fuera del sitio de acción, que son los NTSR en gramíneas, es decir, en pastos resistentes al glifosato, aunque por ahí les hablo de otro ejemplo de un inhibidor de la CSEASA. Les explico muy rápido esta diapositiva para poder entender uno de los ensayos que realizamos en el laboratorio para la confirmación de resistencia. El herbicida glifosato, el mecanismo de acción es que va a inhibir unos procesos en la planta que lleva a cabo para poder crear tres aminoácidos esenciales para ella, la feniladadina, la tirosina y el triptofano. ¿Vale? Y el sitio de acción es la enzima EPS-EPS, es decir, el herbicida va a inhibir la acción de esa enzima. En esta parte, ustedes pueden ver al PEP, que es el fosfenolpiruvato, a la molécula, y a la molécula del glifosato. Y esto nos sirve para poder entender este diagrama. Esto es nuestra enzima. Y la enzima lo que va a hacer es unir a los sustratos fosfenolpiruvato y ese 3P, que es el chiquimato 3-fosfato. Hará que se unan estos. Cuando nosotros aplicamos el glifosato, el glifosato lo que hace es unirse al sustrato del chiquimato 3-fosfato y por lo tanto evita que se una el sustrato PEP y por lo tanto evita que la enzima lleve a caso ese proceso y por consecuencia no se formen los aminoácidos esenciales para ella y por lo tanto la planta muere. Ahora bien, ya les voy a empezar a dar los ejemplos de casos de resistencia. Este es un trabajo que publicamos el grupo de investigación en el 2021, que es en donde nosotros demostramos o confirmamos la resistencia de bromus rubens en olivar y en almendro en el sur de España. ¿Qué es lo que hacemos primero? Pues primero identificamos el problema. Primero vemos cómo está distribuido nuestra planta por todo el lugar, en este caso la península ibérica. Yo aquí les muestro otro tipo de bromus, bromus catarticus, tectorum, diandrus y esterilis. Y también está bromus rubens y bromus madritensis. Nuestro problema es bromus rubens, que ustedes pueden ver que está ampliamente distribuido tanto en España como en Portugal. Ahora, cuando llega al laboratorio, es importante que también nosotros podamos identificar en él o diferenciarlo de otras especies. Por eso fue que les puse los mapas de los otros bromus, porque entre el género bromus suele haber algunas diferencias entre las especies y es muy importante poder distinguirlas. Bromus rubens lo vamos a diferenciar porque en el primer centímetro de la espiga tiene una abundancia de pelos o tiene mucha vellosidad. Y por lo contrario, bromus madritensis tiene muy poca. En campo estas dos especies son muy parecidas. Cuando están pequeñas, cuando están en fluorescencia y en fluorescencia y madura son muy parecidas. En laboratorio es como las hemos podido diferenciar. Después de la identificación, pues vamos a la colecta de muestras y después tenemos que asignarles un código a cada uno de los puntos en donde fue obtenida esa población. Y también la información de ese punto, es decir, qué cultivo había y si se había aplicado con anterioridad el herbicida problema al que nosotros vamos a estudiar o bien otro tipo de herbicidas. Porque no solamente se ha aplicado un solo herbicida en ese campo. Luego, el primer ensayo que hacemos es un ensayo que se llama curvadosis respuesta. Nosotros realizamos la aplicación del producto en una cámara que tiene las condiciones completamente controladas para nosotros saber si estamos aplicando un volumen total de tanque de 200, 300, 400 litros dependiendo de la recomendación del producto o de la recomendación que venga en campo. Este es un ejemplo de una curvadosis respuesta. ¿Por qué dosis respuesta? Porque nosotros aplicamos al herbicida desde dosis muy bajas hasta dosis muy altas y vemos cómo se comporta esa población. Una población de bromus rubens sensible se muere desde los 250 gramos. Yo les marco aquí con una flecha roja la dosis de campo en España que es de aproximadamente 1,080 gramos de ingrediente activo. En México viene desde los 720 hasta los 1,440 gramos de ingrediente activo. Una población sensible muere desde dosis menores. Sin embargo, una población resistente puede soportar hasta 1,500 gramos de ingrediente activo. Ahora aquí, los parámetros de esta curva. Y aquí ya de todas las poblaciones que nosotros estudiamos. Yo les marco en verde aquellas poblaciones que consideramos como susceptibles. El LD50 es un parámetro que es la dosis letal que mata al 50% de una población. No GR50 como ya se los mencioné anteriormente. Esto es para disminuir el peso a un 50%. Esto es para matar al 50% de una población. La población BR1 necesita de 229 gramos para matar al 50%. Por ejemplo, estas que yo les marco con rojo necesitan de hasta 2,100 o 2,024 gramos de un detectivo para matar al 50%. Es decir, para matar al 100% necesita casi 4,200 gramos de ingrediente activo. Es decir, más de cuatro veces o aproximadamente cuatro veces la dosis que recomiendan para matar a una población sensible. Es decir, una super planta. Otro de los ensayos que realizamos es la acumulación de ácido chiquímico. Y por eso es que les expliqué una diapositiva con el modo de acción del glifosato. Si recuerdan, lo que hacía el glifosato era inhibir la acción de la enzima y la enzima unía dos sustratos. Uno de ellos, el chiquimato, o el ácido chiquímico. Entonces, si una población es susceptible es porque el herbicida llevó a cabo la acción y por lo tanto no se unieron los dos sustratos. Y por lo tanto, el chiquimato aumenta en gran cantidad porque el herbicida es el que se está uniendo al otro sustrato. Y una población resistente, la planta lleva a cabo todo su proceso con normalidad, entre comillas, o lleva su proceso a un alto porcentaje de normal y no acumula tanto ácido chiquímico. Entonces, si nosotros pusiéramos una línea, podríamos diferenciar entre aquellas poblaciones que sean susceptibles, es decir, que acumulan mucho ácido chiquímico, y las poblaciones resistentes que casi no acumulan nada. Este es otro ejemplo ya del bromus catarticus que les comenté, que se llevó un trabajo que se llevó a cabo con un profesor de Argentina, el doctor Marcos Yanicari. Aquí yo les muestro una curva dosis-respuesta del LD50, de Survival Plant. Si nosotros marcamos una línea en esta parte a la población susceptible, podemos ver que necesita de aproximadamente 500 gramos para matar al 50% de la población. Y una resistente casi llega a los 2,000 gramos de ingrediente activo. Ahora bien, el otro ensayo de la acumulación de ácido chiquímico, desde cero, cuando no se le aplica herbicida y con diferentes cantidades de herbicida, se observa que la sensible cada vez empieza a acumular mucho más ácido chiquímico. ¿Por qué? Porque la herbicida glifosato está llevando a cabo su trabajo que es la inhibición de esa enzima. ¿Ok? Ahora bien, los mecanismos ya de resistencia y el mecanismo de resistencia en esta planta, en bromus catarticus. ¿Qué pasa después de que nosotros confirmamos la resistencia en bromus catarticus? Hacemos un ensayo que se llama absorción y traslocación. Nosotros lo que hacemos es una mix del producto glifosato más un isótopo radioactivo. Los unimos en esa mezcla y ponemos una gotita de esa mezcla a la segunda hoja más nueva de la planta. ¿Vale? Y a las 12 o 24, 48, hasta las 120 horas o el tiempo que se decida hacer, se deja esa gotita, por así decirlo. La gota se seca a los 5 o 10 minutos, dependiendo del tiempo. Pero nosotros lo que queremos ver es qué tanto se quedó de producto o qué tanto traslocó. A las 12 o a la hora que decidamos, lo que vamos a hacer es lavar lo que haya quedado de esta gota y después prensar la planta. Cuando lavamos la gota es para ver qué tanto entró o qué tanto se quedó de radioactividad en la planta y prensamos la planta para poder verla y ver qué tanto se movió el herbicida. En esta diapositiva, yo les muestro, por ejemplo, la absorción del herbicida no varía en ninguna hora y entre ninguna, perdón, varía entre la población S y R, pero a partir de las 48 horas. A las 12 y 24 no varía la absorción de las plantas. Sin embargo, a partir de las 48 horas la población sensible absorbe mucho más herbicida que la resistente. Y ahora bien, la traslocación, nosotros medimos que en la hoja tratada siempre hay más en la planta resistente, ¿vale? ¿Por qué hay más en la planta resistente en la hoja tratada? Porque al resto de la planta y a la raíz prácticamente no se movió nada de producto y la población sensible en la hoja tratada va disminuyendo conforme pasa el tiempo, va disminuyendo el producto marcado porque se va hacia el resto de la planta y porque se va a la raíz. ¿Cómo podemos ver esto que yo les puse cualitativamente, ¿cómo lo ve? Cuantitativamente, perdón, cualitativamente lo podemos ver de esta manera. Nosotros ponemos la gota y vemos que el herbicida se mueve a través de toda la planta en la población sensible, ¿vale? A 96 y a 120 horas. Ponemos la gota y se mueve. Por otro lado, en la población resistente hay más en la hoja que se trató que en el resto de la planta. Esto es el... obviamente donde se hace la parte cuantitativa no es la misma planta para hacer la parte cualitativa porque nosotros tenemos que cortar la hoja tratada, tenemos que cortar el resto de la planta y tenemos que cortar la raíz para poder analizarlo y a otra planta le ponemos la misma gota, llevamos a cabo el mismo proceso y le tomamos la fotografía para poder ver esto que ustedes están viendo en pantalla, pero representa a la población. Entonces, aquí, el mecanismo de resistencia de esta población es que había baja absorción y baja traslocación del producto. Ahora, otro mecanismo de resistencia que también tenía esta planta era la retención foliar. Nosotros mezclamos al herbicida con una sustancia que se llama fluoroceína, lo aplicamos a las plantas con las condiciones que les mencioné anteriormente, aplicamos el producto a las plantas, dejamos secar el producto, después la planta se pone en una solución de sosa, la planta se agita fuertemente para poder lavar el producto, después ese producto se mete en un vial, posteriormente ese producto lavado se va a medir en un espectro florímetro, puesto que nosotros lo que vamos a medir es la fluorescencia del herbicida unido a la floreceína, pero antes tenemos que hacer una curva de calibrado de esa floreceína y después posterior a eso medir ahora sí de cada planta qué cantidad de herbicida o de floreceína es lo que se retuvo en esa planta y nosotros detectamos que en bromos catárticos proveniente de Argentina había una baja retención, la planta R retenía tres veces menos que la población susceptible. Ahora bien, otro tipo de mecanismo NTSR o fuera del sitio de acción que es el metabolismo. En este año, en el 2021, en febrero, se publicó un artículo en la planta Equinocruacus gali o también conocido como zacate de agua. En México se conoce como zacate de agua. Esta planta, una super planta, detectamos que tiene más de tres mecanismos de resistencia. El primer mecanismo de resistencia es que había baja absorción y baja traslocación. Ustedes pueden ver la E2 y la E6 que representan a las susceptibles que el herbicida se absorbe y se mueve a través de toda la planta. La E7 y la E9 son medianamente resistentes y la E10 y la E12 son muy resistentes, son unas super plantas. La E, ahora bien, el metabolismo, en metabolismo solamente una población, la E10, una de las super plantas, tiene baja absorción, baja traslocación, pero también puede metabolizar al producto. Es decir, que esa es una respuesta de por qué tiene una resistencia muy grande. Pero la E12, la E12 no metaboliza al herbicida, pero sí tiene baja absorción y baja traslocación. Ahora mismo, lo que se está haciendo es estudiando qué otro mecanismo puede tener esta población o la E9 o la E7, además de la absorción y la traslocación, para que pueda dar una resistencia tan alta como la E10, por ejemplo. Pero este es un caso de metabolismo. Otro caso de metabolismo muy interesante que también realicé en una monocotiledonia, pero ya no en el herbicida glifosato, es el caso de Phalaris Brachistakis o también conocido como Alpistillo. Este trabajo lo realicé o lo realizamos el equipo en colaboración con una chica de Irán que se llama Zahedé y esta planta tenía una resistencia a los inhibidores de la ACSA, una resistencia cruzada, es decir, a los tres grupos de la ACSA tenía resistencia y queríamos saber por qué. Ahora bien, voy a tratar de explicarles rápido, pero ojalá que de forma muy clara para poder entender el mecanismo de resistencia de metabolismo de esta planta. Nosotros en esta parte tenemos a la población sensible, ¿ok? Y tenemos una presencia y una ausencia de algo. Aquí yo les pongo el ABT. El ABT es un inhibidor de un conjunto de enzimas que tiene la planta para poder descomponer al herbicida en compuestos que ya no son tóxicos, es decir, al metabolismo de la planta. ¿Yo le pongo el inhibidor o no se lo pongo? ¿Ok? Cuando no, cuando sí se lo pongo está marcado en negro y cuando no en gris. En esta parte tenemos lo que estamos midiendo que es al herbicida que se llama diclofob metil y un compuesto que se llama diclofob ácido que es lo fitotóxico, es decir, lo que mata la planta en realidad es el diclofob ácido. Nosotros no podemos aplicar en campo diclofob ácido porque prácticamente no se mueve a través de la planta, tenemos que aplicarlo en forma de éster, es decir, en forma de diclofob metil en esta forma y lo que mata es el diclofob ácido y cuando una planta puede metabolizar a este producto pues lo forma en otros conjugados o en otros compuestos que nosotros aquí le llamamos diclofob conjugates ahora en la población sensible nosotros vemos que tenemos poco diclofob metil es decir, poco de herbicida que nosotros aplicamos pero tenemos mucho diclofob ácido o sea, el fitotóxico se encuentra en grandes cantidades tanto si inhibo o no el metabolismo ¿por qué? no tenemos conjugados del diclofob puesto que no hay resistencia puesto que lo que hay es fitotóxico en la población R1 que aquí viene lo interesante es que esto tiene metabolismo es decir cuando no le inhibo el citocromo se forma el diclofob ácido y por lo tanto la planta podría morir ¿ok? podría morir ¿por qué no muere? porque puede tener otro mecanismo por eso yo les he puesto aquí TSR pero en realidad el metabolismo aquí no está jugando ¿vale? y perdón perdóneme en esta parte el metabolismo está jugando porque cuando yo inhibo cuando yo inhibo el 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 citocromo se forman los los no se forman los conjugados ¿vale? y puede haber otro tipo de mecanismo en la R2 en la R2 en la población R2 tenemos poco diclofob metil y mucho diclofob ácido esto es lo que les expliqué en un principio tiene mucho diclofob ácido tanto si se lo inhibimos o no es decir prácticamente como una como una susceptible ¿vale? si ustedes ven estas gráficas es prácticamente como una susceptible ¿pero por qué no muere? pues porque tiene un mecanismo TSR ok un mecanismo basado en el sitio objetivo aquí les explico en esta figura rápidamente el lo que ocurre dentro de la planta nosotros aplicamos una herbicida diclofob metil con su con su grupo éster y en la planta rápidamente va a ocurrir una reacción que una esteraza una esteraza lo que va a hacer es romper el grupo el grupo éster y se forma diclofob ácido que es el fitotóxico en una planta sensible pero una planta resistente va a actuar un metabolismo que va a unir un grupo H en el segundo anillo de la molécula de la herbicida y lo forma en diclofob conjugado es decir lo forma en una molécula que es mucho más pesada y por lo tanto la molécula no se va a mover mucho a través de la planta y por lo tanto no llegará hacia el sitio objetivo o bien se va a unir con un conjunto de azúcares y por lo tanto esa molécula ya no va a ser fitotóxica para la planta ok espero que se los haya explicado bien es decir la R1 tiene NTSR pero puede tener también otro mecanismo y la R2 no tiene metabolismo pero como yo sé que es resistente tiene que tener otro mecanismo y es un NTSR un TSR perdón ahora bien como podemos saber con un ensayo de laboratorio que hay un mecanismo basado en el sitio objetivo es porque nosotros vamos a realizar lo que se llama actividad enzimática vamos a extraer la enzima de la planta le vamos a poner varias dosis de herbicida y vamos a ver cómo reacciona esa enzima ok nosotros aquí en la para diclofob metil para un grupo de los de la ACCASA podemos ver que para la población sensible se necesita muy poca cantidad de producto para inhibir la actividad de la enzima a un 50% ok y en la población R1 que tenía que también tenía metabolismo necesita 27 veces más la cantidad que necesitaba la sensible para poder inhibir la actividad enzimática de esta enzima de esta población y la R2 que no tenía metabolismo solamente tenía target es 20 o necesita 20 veces más la dosis que la población sensible para este grupo de herbicidas ok para el grupo de la de los DIM necesita la R1 21 veces más que la sensible y 17 es decir esto nos ayuda a saber que en la enzima está pasando algo en el sitio objetivo está pasando algo que está pasando que hay una mutación como lo sabemos secuenciando esta planta secuenciar la parte de la de la enzima la parte de la EDN de donde está nuestra enzima y en distintas posiciones observar si hay un cambio de de nucleótido y por lo tanto un cambio de aminoácido lo cual lleve hacia la resistencia de la planta es decir a la modificación de la enzima como el diagrama que les mostré en un inicio ok nosotros aquí como base ponemos a un falaris minor que está en la en la nube en línea en la posición 1781 hay otras posiciones de la ACSA en donde se ha reportado que hay mutación y que le confiere resistencia o cruzada a unas especies o bien una resistencia simple a cierto grupo de herbicidas puede ser la 2047 la 2047 2096 en fin hay otras en nuestro caso en falaris brachistakis solamente encontramos en la posición 1781 para la R1 y para la R2 la R1 que también tenía metabolismo tenía una resistencia mucho más alta porque tenía dos tipos de mecanismos y la R2 no tenía metabolismo y si tenía una mutación y también le daba una alta resistencia por tener una mutación en esta posición la población sensible no tenía ningún tipo de mutación ahora bien ¿qué otro tipo de mecanismo hay en las plantas basado en el sitio de acción? pues es algo a lo que le llamamos sobreexpresión ok esto imaginemos que es nuestra célula son los cromosomas de la sensible y de la resistente en la información genética nosotros tenemos la información de un gen que va a codificar o se va a traducir para poder formar la EPSPS que es la enzima que inhibe el glifosato ¿vale? o una enzima que inhibe algún herbicida pero va a codificar a esa a esa enzima la enzima sería esta parte amarilla ¿qué pasa? que nosotros aplicamos el herbicida y como codifica a cierto número de enzimas pues el herbicida lo que va a hacer será inhibir ¿qué pasa cuando hay una sobreexpresión? que nosotros en nuestra célula o una super planta va a tener una gran cantidad de genes que pueda traducirse o que pueda codificar a distintas o a un gran número de enzima pues va a ocurrir que no va a ser suficiente con el herbicida que nosotros apliquemos en la planta porque esta enzima en realidad es sensible ¿vale? el herbicida llega hasta la enzima el herbicida llega hasta el sitio objetivo y la inhibe pero ¿qué pasa? que la planta es tan lista que ella puede tener muchas más enzimas expresadas para que ella pueda realizar su proceso y pueda formar a los aminoácidos en el caso del glifosato por ejemplo ¿ok? ahora en el laboratorio pues también nosotros cuando confirmamos o cuando ya detectamos el mecanismo de resistencia pues realizamos ensayos en campo para ver si hay de verdad una alternativa el caso de bromus rubens por ejemplo el primer caso de confirmación que yo les mostré aquí vemos un testigo y aquí pues vemos la aplicación de dos grupos diferentes el ALS que es el grupo 2 y el glifosato que es el grupo 9 podemos ver que puede controlar a la a la planta el testigo aquí no es un un lugar donde no hayamos aplicado nada esto es donde solamente se aplicó glifosato y prácticamente no hay nada malo está en la especie de bromus rubens y una dicotiledonia que se llama malva que es tolerante al glifosato y en esta parte ah perdón esto es a 30 días después de la aplicación y 60 días después de la aplicación se ve ya mucho más limpio el herbicida flasasulfurón que es inhibidor del acetolactato sintasa se aplica en preemergencia y en posemergencia temprana entonces aquí hizo su efecto en posemergencia pero sigue estando en el en el suelo el glifosato solamente se activa se aplica en posemergencia en este a los 60 días el flasasulfurón sigue haciendo su efecto tiene un tiene un modo de acción diferente y por lo tanto la planta resistente a glifosato puede ser aniquilada por así decirlo podemos controlarla con el herbicida flasasulfurón en este caso aplicamos un inhibidor de la acceasa los inhibidores de la acceasa solamente son antigramineas no va a matar a otra planta que no sea gramínea que no sea un pasto a las dicotiledonias o de hoja ancha no las va a matar como a la malva y al glifosato tampoco la va a matar porque es tolerante pero al bromurubens resistente a glifosato el propacuisafob si lo puede matar eso está a 30 y este es a 60 días después de la aplicación ahora bien yo les doy unas consideraciones finales la resistencia de las malezas a los herbicidas es y será un problema creciente en la agricultura vale lo llevamos arrastrando desde tiempo atrás ¿por qué? porque es una selección a través del tiempo de estos biotipos los herbicidas no son malos solo cumplen el objetivo para lo que estos fueron creados o encontrados las malezas no son malas solamente se defienden y se adaptan son unas super plantas el hombre es malo al no seguir las estrategias de control que le son señaladas y por ello el agricultor debe ser más inteligente nosotros como técnicos del campo como ingenieros agrónomos debemos de ser inteligentes y adaptarnos a todas las estrategias de control que tengamos y poderlas integrar todas ellas para poder llegar a un control integrado de plagas o en este caso de malezas les dejo una pequeña reflexión y unas fotografías que para mí era muy importante mencionárselas de mi grupo de investigación de la parte de Chapingo a mi tutor el doctor José Alfredo Domínguez Valenzuela que actualmente es mi director de tesis es decir yo me preparé desde cuarto año de Chapingo con él él me transmitió ese gusto por la ciencia y ese amor por las plantas y ese amor por la agronomía y actualmente sigue siendo mi director de tesis a mi padre que es agricultor a mi madre ama de casa pero que le encanta el campo a mis directores de la tesis de grado de Chapingo el profesor Pitalúa y el ingeniero Ton a todos ellos pues muchísimas gracias porque ellos fueron la base de todo lo que soy ahora mismo les agradezco mucho la atención puesta espero que les haya podido explicar bien toda la parte de mi tesis cualquier duda estoy ahora mismo para resolverla mientras pueda y si no tienen mi correo electrónico para que puedan escribirme y preguntarme lo que deseen muchísimas gracias muchas gracias maestro no cabe duda que la plática que nos acaba de compartir es el reflejo de toda la formación y preparación que ha desarrollado en estos años y aparte muy preparado muy centrado como siempre lo ha sido bueno me parece que como lo comentaba el maestro nos comentaba que tenía otro compromiso entonces el número de preguntas lo vamos a dejar a su consideración de momento pues me parece que le cedo la palabra a la compañera Montse para que pueda hacer algún algún par de ellas y en cuanto usted nos este mencione que se tiene que retirar paramos muchas gracias pues sí como mencionaba mi compañero Landa una gran ponencia de hecho la audiencia pues muy interesada en el tema hay varias preguntas pero si usted nos menciona en qué momento paramos y ya como quiera está su contacto ahí para alguna duda como personal voy a empezar Lucio allá la menciona bueno pregunta ¿qué recomienda aplicar para evitar la resistencia un producto con dos ingredientes activos diferentes o los mismos ingredientes activos pero aplicados de forma independiente gracias a ver a ver entendiendo la pregunta mientras si una si tú ya tienes detectado un caso de resistencia vale a un producto en específico y ese producto viene mezclado con otro tú lo que puedes hacer es estar controlando esa resistencia que ya tenías a un producto vale en este ejemplo el glifosato por ejemplo el glifosato tiene un amplio espectro vale y si una planta en el caso de bromurrube es resistente a glifosato y le aplico un inhibidor de las CSAs o de la ALS lo que va a hacer es matar a esa planta resistente a glifosato y el glifosato va a matar a las otras plantas que estén ahí ok entonces la mezcla de los productos tiene que tener la lógica de para qué van dirigidos y van para controlar esa resistencia vale pero para que siga controlando otras plantas pero no partir de que aunque apliquemos dos productos con diferentes modos de acción es que siempre vayamos a estar evitando la resistencia así nos evita la resistencia porque lo que vas a hacer es que se seleccione que se seleccione en este tipo de super plantas es decir plantas que sean resistentes a múltiples productos o a múltiples modos de acción no sé si respondí bien la pregunta que él explicó pero esa es la la explicación o para combatir la resistencia o bien para no generar resistencia tú tienes que aplicar múltiples modos de acción o múltiples tipos de manejo pero no aplicar todo recurrentemente año tras año siempre cambiar de herramienta cambiar de estrategia cambiar de tipo de control usar control mecánico usar control biológico etcétera etcétera rotación de cultivo obviamente porque no todos los herbicidas van al mismo cultivo evidentemente pues muchas gracias también José Gregorio menciona dentro de qué categoría de estrés vegetal están los herbicidas dentro de qué categoría de estrés vegetal están los herbicidas me agarra en curva no entiendo su pregunta ok ok es la que nos mandaron también como comentario Alberto Córdoba Sánchez menciona una excelente ponencia saber y conocer de las malezas nos da la pauta para poder manejarla y controlarla respectivamente Marta Caretina pregunta en tu experiencia ¿cuáles son los principales mecanismos que le confieren mayor resistencia a una planta en comparación con otras? tomando como referencia las que estudiaste eso es no es difícil de contestar sino que para mí no hay una respuesta no es como que hay un mecanismo típico por así decirlo o fácil de encontrar todo depende de cómo ha ido evolucionando la planta o de cómo es que se haya hecho el tipo de manejo es verdad que hay unos mecanismos que no dan una resistencia tan alta o que la resistencia no está tan bien definida dentro de una población porque la resistencia no solo la vemos en una planta la vemos en una población una población es un conjunto de individuos y puede ser que de 100 individuos 50 mueran y 50 no ¿por qué? pues porque el mecanismo todavía no está bien establecido en toda la población o bien un metabolismo o bien una mutación es verdad que cuando ocurre hay una mutación y esa planta fue seleccionada por mucho tiempo puede ser que el 100% de la población ya no muera ¿por qué? porque todas tienen esa mutación en todas se expresa el nivel genético el nivel ploidico de la planta no es variable no es poliploide por así decirlo y todo está bien seleccionado entonces esa población va a ser más fácil que exprese la resistencia pero un típico mecanismo no lo hay dentro de las plantas que yo he estudiado he encontrado de los dos tanto de absorción digo de los dos grupos grandes de mecanismos de resistencia tanto los que están fuera del sitio de acción como los que no es verdad que la pregunta diferente por ejemplo el que menos he encontrado en mi trabajo ha sido el de metabolismo el que más he encontrado en otros trabajos que he realizado pero que no se los he mostrado por tiempo han sido la baja absorción la baja traslocación y la mutación y les ofrezco una gran 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 disculpa pero tengo que abandonar la conferencia puesto que tengo que viajar ahora mismo contestaré las preguntas que estén en el chat o que estén en la página de Facebook y les agradezco muchísimo el espacio y la atención que me han puesto que me han brindado y claro no te preocupes de antemano pues nosotros te agradecemos a ti por tomarte el tiempo de dar esta ponencia y ahora sí que cerrar con broche de oro esta semana de de ponencias y pues te agradecemos mucho y sí claro las preguntas se quedan ahí en el chat y ya cualquier cosa pues tu contacto también está ahí para que alguna duda personal ya se pongan en contacto contigo muchísimas gracias y pues a todos ustedes les doy la palabra a mi compañero Eric adiós Eric adiós Karen adiós a todos pues bien muchas gracias por acompañarnos bueno compañeros pues solamente les quiero recordar que está el link para que puedan este registrarse y también recibir la constancia de asistencia a la plática en un momento más a petición de Homero Blas vamos a pasar otra vez el correo en el chat del maestro para que se puedan poner en contacto con él y poder resolver algunas dudas más puntuales de momento también agradecemos la presencia de nuestra compañera Monse que nos estuvo acompañando en este bloque de conferencias y de igual modo agradezco pues a toda la audiencia que está al pendiente de de estas pláticas sin más que decir Monse muchas gracias y también vamos a dar pauta a los compañeros Arnulfo y Ana Karen me parece que traen una dinámica también muy buena van a ver este unas rifas y nos van a compartir un poco de lo que ha sido esta semana no es así Monse sí sí pues muchas gracias a ustedes también por la invitación y cedemos la palabra a nuestros compañeros muchas gracias nada más invitarlos a que no se despeguen de aquí porque vamos a tener una super rifa por allí no sé si tengan a la mano el cartel de lo que vamos a estar rifando es la última así que va a estar muy buena entonces sigan con nosotros porque pueden ser los próximos ganadores o ganadoras y bueno por aquí creo que vamos a ir de mientras a una breve pausa comercial vienen ahí está va a ser una super rifa todavía tenemos un llavero este libro sobre pitayas every ilusión del arte un libro sobre rambután y uno sobre mango entonces esténse pendientes por favor porque vamos a rifar algunos de estos en paquete no se despeguen y regístrense en los formularios para que puedan ser el próximo ganador o ganadora y de mientras vamos a un breve espacio comercial gracias gracias y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Después de toda esta semana que se ha tenido de intenso trabajo con los colegas, compañeros, compañeras, en este momento la maestra en ciencia Lady Bernabé Inés y su servidor René Ruiz estaremos moderando este último segmento, este tramo final de la carrera que ha sido esta semana nacional de jóvenes profesionistas del campo. Para lo cual, bueno, nos permitiremos comentar acerca de las personas que nos acompañan hoy en su calidad de miembros distinguidos de distintas instancias que están apoyando muy fuertemente el evento y que son organizadores. Entonces, este entre estos, bueno, vamos a comentar quiénes son los presidentes de asociaciones y delegaciones estatales afiliadas a nuestra federación. En primer lugar, bueno, tenemos en este orden la ingeniera Raquel Vargas Martínez, presidenta de la Asociación de Egresados de Durango. Al maestro en ciencias Alfonso Ríos Ángeles del estado de Hidalgo, al ingeniero Rodolfo López Macías de Guanajuato, al ingeniero Jesús Gutiérrez Pasillas del estado de Zacatecas, al maestro en ciencias Mariano González Loc de Baja California, al ingeniero Manuel Ángel Valenzuela Soto del estado de México, al ingeniero Alfonso Porras Díaz del estado de Tamaulipas, al ingeniero Héctor Guerrero Marrujo del estado de Nayarit, al ingeniero Homero Blas Bustamante de Oaxaca, al maestro en ciencias Zorobabel Moreno Guerrero del estado de Quintana Roo, al ingeniero Leo Delgario Morales Escobar del estado de Tlaxcala, al ingeniero Freddy Cruz Toledo del estado de Chiapas, al ingeniero José Pérez Mercado de la Ciudad de México, al doctor Diego Esteban Plata Rosado de Veracruz, al ingeniero Ábalos Ignacio Ábalos Ochoa del estado de San Luis Potosí, al ingeniero Hugo Molina Galván del estado de Nuevo León, al ingeniero José Eduardo Albañil Cortés del estado de Guerrero, al ingeniero Mauro Alberto Pérez Mercado de Jalisco, al ingeniero Rubén Ruiz Pérez del estado de Michoacán, al ingeniero Ernesto Reyes Quesada de la región lagunera, también al ingeniero Alberto Aguilar Traba del estado de Sinaloa, al ingeniero José Mendivil Valderraín de Sonora, al ingeniero Irving Israel Kamal Balam del estado de Campeche, y al ingeniero Walter Alberto Méndez Alucina de Alcundia, perdón, del estado de Tabasco, bueno, también menciono al ingeniero Mauro Alberto Pérez Mercado del estado de, ah, no, perdón, ya, bueno, le deseo la palabra a mi compañera Leidy, adelante. Gracias, gracias, entre invitados que también se encuentran los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación, entre ellos nuestro presidente, el ingeniero Ismael Flores Torres, vicepresidente, ingeniero José Pérez Mercado, secretaria de Participación Juvenil, dentro de la Secretaría de Participación Juvenil, el ingeniero Arnulfo Sierra García, dentro de la Secretaría de Deporte, Cultura y Recreación se encuentra el ingeniero Ana Karen López Tapia, en la Secretaría de Previsión Social y Acción Solidaria, ingeniero Flor Lucero Flores Altamirano, en la Secretaría de Equidad de Género e Inclusión, el ingeniero Alejandra González Hernández, Hernández, en la Secretaría de Equidad de Gen, en la Secretaría General, perdón, se encuentra el ingeniero Edgar López Herrera, la Secretaría de Organización está a cargo del ingeniero Miguel Ángel Valenzuela Soto, la Secretaría de Administración y Finanzas se encuentra a cargo del ingeniero Héctor Rosales Sirigo, en la Secretaría de Empleo está el ingeniero Jesús Gutiérrez Pasillas, en la Secretaría de Fortalecimiento de Despachos se encuentra el ingeniero Freddy Cruz, en la Secretaría de Apoyo a Proyectos Productivos está el ingeniero Manuel Galicia Reyes, en la Secretaría de Desarrollo Profesional está el ingeniero Raquel Vargas Martínez, en la Secretaría de Afiliación está a cargo del maestro en Ciencias José de Jesús Acosta Rivera, en la Secretaría de Políticas Públicas Marco Jurídico se encuentra el ingeniero Homero Blas Bustamante, en la Secretaría de Acción Política y Relaciones se encuentra el ingeniero Marte Rolando Salazar Terán, dentro de la Secretaría de Vinculación con la UACH está el ingeniero Abel Hernández Leonides, y en la Secretaría de Vinculación con el sector productivo se encuentra el ingeniero Alfonso Porras Díaz, y en la Secretaría de Relaciones Internacionales se encuentra el ingeniero Reyes Quesada. Adelante compañero. También les comentamos que agradecemos la presencia de quienes integran la Comisión del Consejo de Vigilancia de la Federación, ingeniero Alberto Aguilar Traba como presidente, como secretario el ingeniero Alejandro Jesús Trueba Carranza, y como vocal el licenciado Saúl Vargas Mier. Además queremos agradecer su participación también y su presencia al ingeniero Jesús Morales, quien se encuentra en representación del presidente ingeniero David Martínez, del presidente de la Asociación Nacional de Egresados de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, y también al ingeniero Javier Martín del Campo Moreno, presidente de la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Autónoma Metropolitana. Del mismo modo también al maestro Bernardino de la URUSE y al doctor Teodoro Domínguez Torres de la AVECH. A continuación entrarán nuestros compañeros ingenieros Arnudo y Karen para explicarnos una dinámica que se llevará a cabo. Adelante compañeros. Hola, déjenme comparto pantalla. Listo, ¿ya pueden verla? Sí. Sí, Ana. Adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Antes que nada quiero agradecer en nombre de la comisión organizadora la asistencia de todos y cada uno de ustedes a los eventos que se dieron lugar a lo largo de esta semana denominada Semana Nacional de Jóvenes Profesionistas del Campo. Eventos que sucedieron desde la mañana del lunes 9 de agosto del presente hasta este evento del cierre al que estamos dando inicio el día de hoy. Pues déjenme compartirles que para la comisión organizadora han sido días y semanas sumamente movidas y en ciertos momentos un poco agotadoras. Pues aunque los eventos comenzaron como mencioné el lunes, los preparativos sucedieron con meses de antelación. Así mismo durante la semana, aunque las actividades arrancaban con la primera conferencia del día, el nuestro comenzaba desde muy temprano y finalizaba ya entrada la noche y a veces la madrugada. Y pues de esto no me dejarán mentir el compañero Arnulfo, Aislin, Laura o Eric, que pues ahí estábamos arreglando todos los pendientes que hubiera por allí. Además también, claro, de los compañeros y compañeras que muy amablemente nos estuvieron acompañando durante la moderación de todo este programa. Y bueno, pues qué decir de quienes en todo momento nos estuvieron apoyando trastelones, unos más visibles que otros, como los ingenieros Ismael Flores Torres, Edgar López Herrera o José Pérez Mercado, miembros también del Comité Ejecutivo Nacional. Y bueno, tal vez se me pase por ahí alguien, así que una disculpa si es así. Y bueno, en general, a todos los integrantes del equipo, toda la gratitud y el esfuerzo y entusiasmo para lograr que esta primera Semana Nacional de Jóvenes Profesionistas del Campo ocurriera y trascendiera. Desde luego también a los presidentes de las asociaciones que enteran a la federación y que ya mencionaron hace un momento. A todos nuestros patrocinadores también, cruciales todos para hacer de este evento ya no uno nacional, sino uno de carácter internacional. Y bueno, de esta parte ya ahondará el colega Arnulfo. Y me gustaría compartirles que pues este evento se sucedió con 24, bueno, valga la redundancia, 24 eventos impartidos por 53 ponentes. Todos jóvenes de hasta 39 años de edad. Todos expertos en su tema. El programa, pues ustedes ya lo conocieron, el que se estuvo dando y con lo que ahorita vamos a dar final. Las ponencias fueron de un amplio abanico temático en cuanto a lo relacionado con el campo se trata. Pudimos obtener un panorama sobre las cuestiones en las que los jóvenes profesionistas del campo nos encontramos inmersos. constatamos lo diversas que son nuestras visiones y que también se converge en muchas cuestiones relacionadas al camino que debemos seguir para lograr el bien común del campo mexicano y los actores del mismo. Que entusiasmo y pasión por el agro existe en gran cantidad. Fuimos testigos de jóvenes sumamente admirables, profesionales, con ganas de compartir sus conocimientos y seguir aprendiendo de los demás. También, emanado de la convocatoria que fue emitida especialmente para esta semana y para entregar la primera emisión de la distinción El Sembrador, se reconoció la trayectoria de siete jóvenes muy destacados en las categorías que pueden ver en pantalla. A la innovación tecnológica, al mérito deportivo, al mérito por compromiso social, al mérito por emprendimiento, al mérito académico, al mérito por servicios al desarrollo sustentable y, bueno, ya he dicho el mérito cultural. Producto de esta investigación, perdón, producto de esta semana, de esta jornada intensiva, surgieron algunas propuestas que a continuación me permito enunciar. Entre ellas destacan la publicación del trabajo de la escritora Ana Berta Pacheco, fomentar una alianza con Intagri, impulsar el proyecto de UNEVA, la creación web de una página web donde conglomerar todas aquellas ofertas de empleo, servicio social y estancia pre-profesional que se dieron a conocer durante la semana, impulsar en general las iniciativas de jóvenes destacados y todo esto mediante un foro permanente de jóvenes donde poder verter inquietudes, conocimiento y cualquier otra cosa que surja. Y bueno, como ya les dije, este evento no hubiera sido posible sin nuestros patrocinadores y a continuación les voy a decir quiénes fueron. La Asociación de Egresados de Chapingo, Nayarit, Directo en Campo, Viveros Rancho Calderón, Red Agroinnovación, CETAP, Nanotecnología Aplicada, Fraternidad de Egresados de Chapingo en Baja California, AgroPen, Q6, Grupo Agroempresarial Consultoría y Soporte Profesional, MAGER, Agrosistemas Viale, UNORCA, Agronortech, Asociación Anáhuac, Asociación de Egresados de Chapingo en Oaxaca, UGINA, Agrícola y Pecuaria, Arboré, Gestión Forestal y Ambiental, Aircars, AgroCity, Sembrando Tecnología, Sindicato Autónomo de Trabajadores y Productores del Campo y el Mar, Vivero Chiapas, Capi, Arnulfo, si me puedes ayudar por favor con las demás. Sí, claro. Tenemos también a Profesor y con nosotros, la ECHE Quintana Roo, la Asociación de Egresados de Chapingo en Quintana Roo, presidida por el ingeniero Zorobabel, la empresa Haifus, Mutualidad Chapingo también está presente con nosotros, Agrocarpus, ese ha de ser el poder del agua, esto es de Ingeniería en Sistemas de Riego, Parmex, también la ECHE Zacatecas, Proyectos Sustendables y Consultoría, UNE Chapingo, Gota a Gota, la empresa Inca Rural, también está el grupo Incomagro, CEDES, que es el Centro de Emprendimiento para el Desarrollo Sustentable, MIRSA, que son sistemas de riego, productos del Campo Santa Mónica, irrigación y sistemas hidráulicos. Bueno, también está nuestros patrocinadores, RACSA, un nuevo concepto en riego, la organización de egresados de Chapingo en el Estado de México, presidida por el ingeniero Miguel Ángel Valenzuela, Valenzuela, Grupo FITOSO, AMENAC, que es la unidad de inspección en materia de sanidad vegetal, y además también de la Asociación Nacional de Egresados de la Universidad Autónoma Andonio Agraria, Andonio Narro, perdón. Siguiente, por favor. Bueno, y además de que también estuvo presente la Fraternidad Chapingo en Durango, presidida por la ingeniera Raquel. Muchas gracias a cada uno de ustedes y enseguida igual me voy a permitir compartirles una pequeña presentación de lo que hemos también preparado para esta semana. ¿Se puede ver, Verrana? Sí, ya se puede ver bien. Y bueno, después de esta semana que habíamos empezado desde lunes hasta hoy, cinco días bastante intensos, igual quisimos más o menos sacar un poquito de información para saber cómo estábamos estadísticamente hablando, quiénes llegaron, quiénes se registraron, qué universidades, qué estados, e incluso en qué países también tuvimos presencia durante toda esta semana. Esto también con la finalidad de que a nuestros patrocinadores vean cuánta audiencia hubo, además de que la federación también está ya preparando la página, ya está ahí la página, ya nomás hace falta que se presente un poquito, sin embargo ya está, incluso se están insertando los logos también de nuestros patrocinadores, y por ahí algunos de los que tienen alguna página web se les va a insertar en estos logos para que el tráfico llegue y si le das clic, te va a llevar a la página de nuestros patrocinadores. Entonces es una atención que también se les va a dar y por ahí también se lo estará comentando el ingeniero Ismael. Y bueno, hablando del registro de asistentes, ¿cuánta audiencia tuvimos? Rápidamente hicimos un conteo y tenemos a 16,103 participantes en esta semana, a lo largo de cinco días, esta es la audiencia que tuvimos, que se estuvieron registrando en todos los eventos, unos entraban, salían y constancias y todo esto, entonces tuvimos bastante audiencia, para nosotros fue todo un éxito esta semana, y además recalcar un poquito de que se registraron más mujeres, hubo más presencia de mujeres aquí, bastante interés en los temas, siendo un 55% de mujeres y un 45% en hombres. Y bueno, en porcentaje de edades, era obvio que iban a llegar más jóvenes, además de que la población mexicana está compuesta por más jóvenes, por lo que del 75% lo ocupó de 20 a 39 años, que era lo que estaba estipulado para esta semana, de ahí también participaron un 17%, los que tenían de 40 a 59 años, y ya en menor cantidad, pero sí muy representativo, con gran experiencia, el del 4% a personas mayores de 60 años, y menores de 19 años, también un 4%, entonces esta es una cifra muy relevante. Y bueno, ahora en registro, cómo estamos a nivel nacional, hubo de todo el estado, de los 32 estados de la república, en todo el país, tuvimos presencia, y además no solo en este país, sino que también en 24 países, siendo Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Chile, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Perú, Nicaragua, Panamá, Uruguay, República Dominicana, Venezuela, Brasil, hasta España, Alemania, Paraguay, Países Bajos, Canadá, Haití, Inglaterra, e incluso Pakistán, entonces prácticamente hubo muchos, muchos países, por eso decían al inicio que esto ya se planteaba que fuera nacional, y se volvió prácticamente internacional, entonces nosotros estamos muy contentos de que haya, haya habido mucha, mucha gente participando y asistiendo a estos tan importantes eventos. Y de las universidades, ¿qué universidades tuvimos en esta semana? Fue principalmente, era obvio que estuviera ahí Chapingo, somos los organizadores, la Universidad Autónoma de Chapingo tuvo un gran porcentaje, también a su hermana, Universidad Autónoma Agraria, Antonio Narro, hubo muchos participantes, también asimismo, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Tecnológico Nacional de México, así como sus distintos campos, el CUCBA de la Universidad de Guadalajara, la BUAP de Puebla, la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, la Universidad de Guanajuato, la Universidad de Chiapas, por aquí me faltó por ahí algunos, de repente complementarlos, pero ahí hablando de aquí de México, estuvo también, por ejemplo, los institutos tecnológicos, el Tecnológico del Norte de Nayarit, el Tecnológico del Valle de Morelia, la UNAM, el CESAEGRO del Estado de Guerrero, el Tecnológico Superior Purépecha, la Universidad Veracruzana, la Universidad Tecnológica de Tehuacán, la Tecnológica de Izúcar de Matamoros, el Tecnológico de Úrsulo Galván, el Tecnológico de Instituto Tecnológico de Comitán, la UT del Mayab, el Centro Universitario de la Costa Sur, la Universidad Estatal de Sonora, la Universidad Autónoma de Baja California, el Instituto de Culiacán, el Tecnológico de, el Tecnológico Valle del Guadiana, la Universidad Tecnológica de Tehuacán, la de Tecomatlán, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Politécnica Bicentenario, la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, también tuvimos a la Universidad Politécnica de Tlaxcala, el Tecnológico de Roque, la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, la Universidad Politécnica del Golfo de México, la Universidad Tecnológica de la Tarahumara, el Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec, también de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de la Facultad de Agronomía, el Tecnológico Superior de Calquini, en el estado de Campeche, el Tecnológico Superior de Apaxingán, el Tecnológico de la Zona Maya, la Universidad de la Salle del Bajío, la Universidad de Los Mochis, la Autónoma de Tamaulipas, el Instituto Tecnológico de Ciudad Altamirano. O sea, son muchísimas universidades que hay una lista más larga todavía. Tuvimos mucha presencia, y no solo de México, de las universidades de México, sino que también de otros países, que es el caso de la UNAC Curno de Honduras, Universidad César Vallejo de Perú, la Universidad de El Salvador, la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, la Universidad Politécnica Amazónica del Perú, la UNIVOL, que es la Universidad de Bolivia, la Universidad Nacional Agraria de Nicaragua, la Universidad Rural de Guatemala, la Universidad Central del Ecuador, la Universidad Rafael Andívar de Guatemala, la Universidad Nacional de Agricultura de España, la Universidad ISA de República Dominicana, Universidad de Villa María de Argentina, la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanca de Perú, ICER Pamplona de Colombia, Universidad Nacional de Cajamarca, Perú, y la Universidad de San Carlos también de Paraguay. Entonces, son muchas universidades, no alcancé a ponerlas todas, solamente enumeré las que son de aquí de México, donde hubo un poquito más de asistentes, sin embargo, tuvimos de todas las universidades de México, me atrevo a decir. Entonces, nosotros estamos, todo el equipo está muy feliz al haber tenido este gran evento y estos datos que han estado apareciendo. Y bueno, finalmente quisiera mencionar algunas personas que estuvieron más inmensas en esto de la organización de esta semana, principalmente un especial reconocimiento a la ingeniera Ana Karen López Tapia, secretaria de Deporte, Cultura y Recreación, que estuvo con nosotros desde Andes y toda la semana, metida en todos los temas de organización, logística y todo, ella estuvo ahí presente siempre. Asimismo, a la licenciada Aislinn Flores Rodríguez, que es la coordinadora de medios y toda la parte de streaming, la difusión, edición de video, desde la mañana ya estaba presente, 15 minutos antes ya estaba transmitiendo y de ahí era la última en irse, entonces estaba prácticamente todo el día con nosotros, pues enormemente agradecido con ella. A la licenciada Laura Crustitlán, en la parte de diseño de los flashes, todos los flashes que ustedes estuvieron viendo, ella hizo todos los diseños, integró toda la información, entonces todo esto es por parte de ella, estoy muy agradecido, además de que también fue nuestra moderadora en estos últimos días. Al ingeniero Eric Landa, que estuvo a cargo de la parte logística, de la programación, y además también en la moderación, a la ingeniera Carolina Olvera, que estuvo también teniendo contacto con estos de las empresas, el servicio social y estancias, entonces ella estuvo muy metido en ese tema, y además de que estuvo moderando también con nosotros, muchas gracias. Al ingeniero René Ruiz Aguilar, por el apoyo tan excelente en la moderación, y además también del patrocinio que nos apoyó junto con la Asociación de Egresados de Chapingo en Zacatecas. Así mismo, a todos mis moderadores, a todos los moderadores que estuvieron aquí integrando el equipo desde el día lunes hasta hoy viernes, que en este caso estuvo con nosotros la ingeniera Flor Lucero, muchísimas gracias, a la maestra en ciencia Lady Bernabé, al ingeniero Milton Hernández, a la licenciada Andrea Citlaly, al maestro en ciencia Julio César, a la ingeniera Merari Rojas, y la ingeniera también Montserrat Ruiz. Muchísimas gracias a cada uno de ellos, y así mismo agradecer a los jóvenes que los presidentes propusieron, de los jóvenes de las asociaciones sociales, muchas gracias a cada uno de ellos, que hicieron el favor de difundir toda esta semana con una red de contactos que ellos tienen en cada uno de sus estados, entonces estamos muy agradecidos con ellos, y además al ingeniero Ismael Flores Torres, al ingeniero Edgar López, al ingeniero Jimmy, que ellos estaban siempre detrás ahí, coacheando un poquito con nosotros, de qué podemos hacer, cómo vamos a dar el siguiente paso, y toda esta parte, ellos estuvieron ahí siempre con nosotros, al ingeniero Héctor Rosales, muchas gracias, y bueno, hay también a la ingeniera Albertina, de Chiapas, que estuvo muy presente con nosotros, y a la ingeniera Alejandra, también del Estado de México, muchas gracias, y finalmente, por ahí tenemos preparado un pequeño reconocimiento, a un patrocinador muy especial, que me gustaría darle la palabra a Ana, para que lo presente. Sí, muchísimas gracias, como ya lo dijo el colega Arnulfo, y bueno, también hace rato lo mencioné, pero igual reiterarte el agradecimiento, porque creo que también tu labor fue sumamente crucial, para que esta semana se pudiera desarrollar, muchas gracias colega, y bueno, continuando, sí, tenemos algo muy especial, no sé si se encuentre por aquí, el colega Rodolfo Macías López, el ingeniero, creo que sí estaba por allí, pero bueno, sí le pediría que encienda su cámara un momento, por favor, como ya les mencionaba, la realización de este evento, no hubiera sido posible sin nuestros patrocinadores, muchos de ellos fueron aportes solidarios, entonces, por allí, muchísimas gracias a todos, a los que de forma desinteresada, pudieron brindarnos su apoyo, para que este evento pudiera funcionar, en este sentido, nos gustaría expresar, nuestro agradecimiento y reconocimiento, al ingeniero Rodolfo López Macías, presidente de la unión de egresados, de la unión, perdón, la unión de profesionistas de egresados de Chapingo, en Guanajuato, UNE Chapingo, por su gestión, con empresas, y con personas de buena fe, que tuvieron a ser, que tuvieron a bien ser patrocinadores, pues de esta intensiva jornada, y bueno, también queremos reconocer, el tremendo entusiasmo, que el ingeniero Rodolfo López Macías, mostró desde el principio, y el apoyo, que también se vio reflejado, en estas gestiones, que nosotros les comentamos, es por eso, que nos gustaría materializar, este reconocimiento, en forma de, el siguiente, la siguiente estatuilla, Arnulfo, ok, pues le tenemos preparado, el, si se ve verdad, el torito, pues en nombre de la, no sé si está por acá Rodolfo, no lo veo, bueno, creo que, si se encuentra, tiene habilitado el micrófono, a ver, ahora sí, perdón, ah, perfecto, muchas gracias, aquí estamos, en nombre de la comisión organizadora, de todos los jóvenes, y la federación, de asociaciones de egresados, de Chapingo, otorga, el presente reconocimiento, por su invaluable, cooperación, en el patrocinio, de la semana nacional, de jóvenes profesionistas, del campo, dos mil veintiuno, eso se lo otorga, a UNED Chapingo, en Guanajuato, este, por, por su presidente, ingeniero, Rodolfo López Macías, y, comité ejecutivo, dos mil dieciocho, dos mil veinte, a doce de, bueno, a doce de agosto de dos mil veintiuno, en el marco del día, internacional, de la juventud, muchísimas felicidades, ingeniero Rodolfo, esperemos que siga con nosotros, apoyando, usted siempre, hacia los jóvenes, desde un inicio, estuvo ahí, y, y esperemos que siga así, incluso, pensando ya, para el, el próximo año, que es dos mil veintidós, en la segunda semana nacional, de los jóvenes profesionistas del campo, muchas felicidades, de, de manera virtual, ya después se lo haremos llegar presencial, pero, muchísimas felicidades, y muchísimas gracias, gracias, muy amables, muy amables en, en, considerarnos para este reconocimiento, en realidad es un esfuerzo de, de todo el gremio, de colegas, de, que están afiliados a un echapingo en Guanajuato, les quiero comentar que, brevemente, que vamos a, recibimos con gusto ese reconocimiento, y un echapingo, lo va a tener como símbolo de fraternidad, de cooperación, y de unidad, esos son los tres elementos, que hemos, considerado, desde que la organización, se fundó, hace casi tres años, el próximo mes de octubre, tenemos ya nuevas elecciones, cambio de comité directivo, pero, este, esos son los tres elementos, que queremos dejar como herencia, digamos, en la organización, para que independientemente, quien esté, sigan apoyando a los jóvenes, como ahora, se hizo, y que gracias al apoyo, también de muchos compañeros, de todas las asociaciones, se logró que, que pudieran tener los elementos, para hacer el evento, gracias, y va un abrazo virtual, para todas y todos, y el reconocimiento, para, para todo el equipo, que organizó, la verdad, que fueron extraordinarios. Muchísimas gracias, ingeniero. Ahora, este, compañera, Karen, compañero Rulfo, muchas gracias, por, por sus palabras, va a ser momento, de ceder la palabra, al ingeniero, Ismael Flores Torres, nuestro presidente, el presidente, el presidente de la Federación, de asociaciones, de egresados, de Chapingo, quien nos da unas palabras, de cierre, de este, de este gran evento, y posteriormente, también, les comentamos, que posterior a este, mensaje de cierre, de nuestro presidente, nos quedemos, ya que habrá, una rifa final, de un paquete, sumamente importante, y bueno, de gran cantidad, de obsequios, entonces, adelante, presidente. Muchas gracias, estimado René, gracias Ana, gracias Arnulfo, por esta oportunidad, que me dan, de participar, casi en el cierre, de la primera semana nacional, de jóvenes profesionistas del campo, quiero agradecer, a toda la comisión, por ahí, si me ponen, la imagen, por favor, de la comisión, de quienes se integraron, la comisión organizadora, aquí están, la ingeniera, Ana Karen, Tapia, que es, también, nuestra secretaria, de, deporte, cultura, y recreación, del comité ejecutivo nacional, al ingeniero, Arnulfo Ciara García, que es nuestro secretario, de participación juvenil, ellos dos, ella y él, fueron, digamos, la, la cabeza, de esta comisión organizadora, en la que participó también, la licenciada, Carolina Flores Rodríguez, la licenciada Laura, Isabel, Eric, Antonio, René, Fernando Ruiz, que es quien está moderando ahora, junto con Lady, Bernabé, Milton, Andrea Citlaly, Alma Carolina, Alexis, de allá de Quintana Roo, Eva Eneli, Julio César, Merari, Gabriela, todos ellos que integraron la comisión organizadora, pues, nosotros estamos, muy agradecidos, con ellas, y con ellos, es un gran esfuerzo, el que hicieron, como aquí se ha, mencionado, desde luego, a los presidentes, agradecerles, a los integrantes del comité ejecutivo nacional, a los compañeros del consejo de vigilancia, a los patrocinadores, entonces, quiero, en nombre de la federación, como presidente de esta, agradecerles, en especial al ingeniero Rodolfo López, ya se ha destacado aquí por los jóvenes, qué bueno que le den este reconocimiento, porque, él, pues, participó de manera muy decidida en el apoyo para esto, los moderadores, los ponentes, 53 ponentes, esto es muy grande, nunca habíamos tenido un evento con tantos ponentes, habíamos hecho la semana nacional del agrónomo, en febrero, hicimos en marzo, la semana de las mujeres profesionistas del campo, pero nunca, con un número tan grande de participantes, a las instituciones que nos apoyaron, la Universidad Autónoma de Chapingo, en gran medida, reiteramos nuestro agradecimiento por el donativo que hizo de buena parte de los libros que se estuvieron rifando y que se van a rifar antes de que termine, después de que termine mi participación, a la Asociación de Egresados de Lanarro, a la NEGUAN, a la Asociación Nacional de Egresados de la Universidad Autónoma Metropolitana, pero sobre todo, el agradecimiento nuestro a los asistentes, a toda esta gran cantidad de personas que ya se citaban de todas estas escuelas de México, y de otros países, de 24 países, pues a todos ellos, nuestro agradecimiento, nuestra felicitación a la comisión organizadora, a los galardonados, los siete jóvenes que recibieron la distinción, el sembrador, al doctor Rafael Calderón, que recibió también un toro como muestra de reconocimiento, a todos ellos, muchas felicidades, nuestra asociación es eso, es una integración de personas que nos organizamos con un sentido gremial, teniendo al gremio como un grupo de personas, un conjunto de personas que se organizan, que se reúnen para resolver sus problemas, para nosotros es clave este concepto, y es fundamental que los jóvenes puedan participar y compartir esta visión gremial, que tenemos muchos egresados de Chapingo, sentimos que el gremio no sería, o no va a ser fuerte, si no tenemos la participación de los jóvenes, jóvenes, esta es la única manera que tenemos para resolver nuestros problemas, nadie va a venir a resolver los problemas que tenemos, y que aquí ya han quedado expresados por parte de los ponentes y por parte de todos los participantes, son muchos los problemas y los retos que tenemos como profesionistas, y la única manera que hay para que eso se resuelva bien, es que hagamos gremio, que nos incorporemos a las asociaciones estatales que tenemos, que nos incorporemos a la Federación de Asociaciones, y que compartamos los principios que tienen nuestras asociaciones y nuestra federación, somos un gremio, una asociación apartidista, no respondemos a los intereses de ningún partido político, no estamos afiliados como federación a ninguno de ellos, somos una organización plural, porque respetamos las ideas de todas y de todos, somos una organización abierta, incluyente, porque aquí caben todos los egresados y las egresadas de todas las edades, sin importar ni sexo, ni religión, ni condición económica, desde luego sin importar la edad, todos estos principios son la guía que nosotros tenemos, es lo que nos orienta para hacer las cosas como las hemos venido haciendo desde hace ya cuatro años, eso es como nuestro faro guía, nuestros principios, hay muchos otros, pero los fundamentales tienen que ver con esto, con ser una organización autogestiva, una organización que resuelva por sí misma sus problemas, que sea independiente de partidos, independiente de centrales campesinas, independiente de funcionarios y de cualquier tipo de gente externa, nosotros no obedecemos más que a nuestros agremiados, nosotros ponemos en el centro de nuestra acción a las y los egresados de Chapingo, esa es nuestra razón de ser y por eso es que ponemos en el centro a ellos, y por eso es que los objetivos que tenemos pues tienen que ver con el servicio hacia ellos, con la atención hacia los egresados, los temas de empleo, los temas de desarrollo profesional, los temas de emprendedurismo, los temas de fortalecimiento de las empresas que ya existen por parte de nuestros colegas, los temas de la previsión social, hemos implementado un proyecto muy bonito que se llama Mutualidad Chapingo, es un proyecto que está, que ha integrado hoy a mil colegas, en medio de la pandemia y con tantos fallecimientos que hemos tenido, la decisión de crear un seguro propio, un autoseguro pues fue la más acertada, la federación la puso en el centro como un proyecto estratégico, un proyecto vertebral, y hoy está dando resultados, les invitamos a los jóvenes a que participen, es una mutualidad en la que aportando 200 pesos de arranque, pueden participar como socios, y con esos 200 pesos se integra un fondo, un fondo revolvente que se va recuperando, cada vez que fallece algún miembro de la mutualidad, se pagan a sus familiares 100 mil pesos, esa es la indemnización, es una indemnización muy modesta, pero para las necesidades que se tienen cuando se presenta un fallecimiento, es fundamental contar con esta cantidad, es un ejercicio solidario que estamos implementando, cuando se presenta un fallecimiento se pagan 100 pesos por parte de cada uno de los miembros de la mutualidad, y así es como se va recuperando este fondo de 200 mil pesos que tenemos, los invitamos a que se puedan incorporar en nuestras redes sociales, está toda la información sobre este instrumento, que hoy más que nunca es fundamental, y así tenemos una gran cantidad de objetivos que tienen que ver con la titulación, que tienen que ver con el apoyo que requieren muchos de nuestros colegas para poder desarrollarse profesional y personalmente, es un conjunto de cosas las que están allí, los invitamos a que se acerquen, a que se informen respecto de lo que estamos haciendo, este evento pues ha sido rico, como ya lo expresó, ya lo resumió de manera muy buena, por las ponencias, por el intercambio de experiencias, los talleres empresariales, las actividades artísticas, la emotiva fase en donde Rafael nos manda, Rafael Calderón nos manda un mensaje y lo responde Erani, joven, talentosa, la información que yo creo que fue muy útil, qué bueno que se haya incluido información sobre empleo, sobre servicio social, sobre estancias, sobre posgrados, todo esto junto con las distinciones, un evento grande, un evento fabuloso desde mi punto de vista, que permitió que al menos en la parte de lo académico, y el intercambio de experiencias, pues se tocaran todos los temas, de los temas agrícolas, los temas pecuarios, los temas agroindustriales, los temas forestales, los temas ambientales, hasta el tema acuícola, el tema de la organización social, el tema de la organización de productores, el tema de los derechos humanos, todos los temas, cupieron dentro de las participaciones, participaciones que tuvimos por parte de jóvenes de ustedes, que lo hacen muy bien, y que nosotros nos sentimos muy orgullosos de lo que ustedes están haciendo, claro que retomamos las propuestas que ustedes han hecho, claro que estamos nosotros comprometidos con esto que ha leído Ana Karen, respecto de difundir el trabajo que hacen los artistas, difundir, impulsar las alianzas que allí se propusieron, con las instancias, instituciones que participaron, ya tenemos por ahí la web de empleo, a mí me gustaría, no sé si me puedan poner la imagen de nuestra página, estamos, y esta fue una sugerencia de nuestro amigo Homero Blas, que está aquí con nosotros, nuestro presidente de la asociación de egresados de Chapingo en Oaxaca, que también fue patrocinador nuestro, ha sido patrocinador, en todos los eventos que hemos tenido, Homero ha sido clave en estos esfuerzos, él nos sugirió hace tiempo que era importante que hubiera dentro de la página, de manera más sistematizada, una especie de bolsa de trabajo, quiero decirles que en www.egresadoschapingo.org, allí está ya el espacio para que ustedes puedan registrarse, puedan allí encontrar también las posibilidades de conocer cuáles son las empresas que están ofertando empleo, puedan allí ustedes tener un acceso a través de un password que les vamos a dar a cada uno de los que se registren allí, para que esta parte también quede resuelta, es un pendiente que teníamos desde aquella vez que lo propuso el ingeniero Homero Blas, y hoy lo estamos cumpliendo, y aquí lo planteó Ana Karen, y lo estamos trabajando, claro que sí, todas las iniciativas de los jóvenes, las que se han planteado allí, las estamos retomando, y algo que decía Ana Karen también, y que me parece de la mayor importancia, es lo que tiene que ver con el foro permanente de los jóvenes, es decir, todo lo que ha surgido en esta Semana Nacional de Jóvenes Profesionistas del Campo, todas esas ideas, pues hay que echarlas a andar, el trabajo va a ser muy largo, y vamos a necesitar de que los jóvenes, estos que participaron en la comisión organizadora, desde luego nuestro secretario de participación juvenil, nuestra secretaria de deporte, cultura y recreación, nuestra secretaria de previsión social y acción solidaria, que es Rolucero, que también es joven, y que estuvo como moderadora, nuestra secretaria de inclusión y de equidad de género, Alejandra González, que además es nuestra vicepresidenta, en la organización de egresores de Chapingo, en el Estado de México, la OECEN, todo esto, vamos a, a todos ellos, todos ellos más, todos los jóvenes que quieran incorporarse, así que bueno sería que los galardonados y las galardonadas, los jóvenes que expusieron, todos ellos pudieran participar en este foro, para que allí se retome lo académico, lo cultural, todas aquellas cosas que sean iniciativas de los jóvenes, que todo eso pueda tener un cauce, que pueda tener un vehículo, un conducto para que se haga realidad. Yo creo que en la federación, será muy bueno que haya este mecanismo un tanto más orgánico de los jóvenes, para que puedan canalizarse todas estas iniciativas, y logremos que este segmento tan importante, tan grande de profesionistas egresados, pueda tener pues la solución de muchas de sus inquietudes, y también de muchas de sus, muchos de sus problemas. Estamos comprometidos con esto, la presidencia de la federación, está consciente, de la importancia que tiene, trabajar, en torno de esto, y por eso es que, pues nos reiteramos, dispuestos, apoyar, todos los esfuerzos y las iniciativas que ustedes, que ustedes tengan. A mí me gustaría, que antes de que yo pueda declarar, formalmente clausurado los trabajos, como me lo han pedido, los trabajos de esta semana, a mí me gustaría saber, si alguien quiere tomar la palabra, si algún joven, o algún presidente, o algún presidente de alguna asociación, si alguien del público, quisiera tomar la palabra, un minuto, dos minutos, algo muy sencillo, para redondear, para enriquecer un poquito más, lo que aquí se ha dicho, y para dar paso posterior, a la clausura de los trabajos. Adelante. Ingeniero Ismael, si nos permite, en lo que alguien del público, se decide hablar, para que se le active el micrófono, nuestro compañero, nuestro secretario general, el ingeniero Edgar López Herrera, también tiene un mensaje que dar, entonces igual, le cedemos la palabra, al ingeniero Edgar López, y si alguien más del público, es gustoso de hablar, por favor escríbanos, en la barrita del chat, para que se le active el micrófono. Adelante. Gracias. Ingeniero Edgar, adelante Ingeniero Edgar. A ver, en lo que a la mujer, tiene un problema, con la conexión del INGE, Edgar, si alguien más del público, es gustoso de alguna de las asociaciones, alguno de nuestros patrocinadores, alguien que estuvo presente en las pláticas, en las conferencias, en las charlas, si tiene algún mensaje que expresar, ya sea en cuanto al contenido de las mismas, ya sea una cuestión de agradecimiento, por la elaboración del evento, o cualquier este comentario, que sea acorde al evento, está con todo, por aquí hay una persona que está alzando la mando, el ingeniero, el colega Homero Blas Bustamante, en lo que por aquí, nos acompaña el ingeniero Edgar, si le habilitan, adelante Ingeniero Homero. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos, muchas gracias por esta oportunidad, de decirles algo, y en primer lugar, felicitar a todos los organizadores, participantes, en este magnífico evento, es único, no podemos compararlo con ninguno otro, entonces, felicidades por todo ese trabajo, y el impacto que, que tiene la federación, nuestra federación, decirles también, que, bueno, no, hubo la oportunidad de estar en el 100% de, las, conferencias, pero en las que tuve, la oportunidad de escuchar, la verdad es que, de excelente calidad, a todos los, los ponentes, y, bueno, un común denominador, es el de la sustentabilidad, de la producción de alimentos, creo que eso quedó muy claro, también es muy importante, que la juventud considere, este, nuevo rumbo, que lleva, el, la producción de alimentos, no solo en nuestro país, en el mundo, pues el enfoque que le dio, nuestra colega Tania, de la importancia de, de los, de las, comunidades, pueblos originarios, en cuanto a la producción de alimentos, y el conocimiento, esta última, de las supermalezas, este, la verdad es que, este, estos enfoques, son algo, para muchos, nuevo, pero que, las generaciones anteriores, no, se estaba visualizando así, la producción de alimentos, en el mundo, ahora es, algo, hacia, el rumbo, hacia donde, tiene que ir la sociedad, eso me parece, que va muy de la mano, con, con la generación, de, 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 de los más jóvenes, de los más jóvenes, y este país, tiene que salir adelante, con todos esos recursos, naturales, que tiene nuestro país, con, esos mares, que tiene a los dos lados, pero sobre todo, tiene jóvenes, y eso es, la esperanza, no, no es que sea, el futuro, de nuestro país, ustedes, son el presente, así que, además de felicitarlos, invitarlos, a que, este, este reto, no lo pierdan de vista, y que, pues, el próximo evento, tenga mucho más empuje, y para eso, pues, estamos nosotros, para apoyarles, muchas gracias, y muchas felicidades. Muchas gracias a usted, por sus palabras, y, vamos a, a seguir trabajando, y, y nos da mucho gusto, que se sigan sumando, eh, por ahí levantó la mano, el colega Miguel Ángel, por favor, si le pueden activar, el micro. Bueno, creo que, por el momento, ahorita está activado, el micrófono, del Inge Edgar, este, Buenas tardes, solamente, pues, eh, no quiero tardarme, mucho, voy a, no voy a, voy a, aprovechar, el tiempo, para, para, solamente, dos minutos, eh, solamente decirles, a todos los jóvenes, que participaron, y que desde nuestro punto de vista, como federación, y de alguna forma, estar al frente de la misma, al lado del ingeniero, Ismael Flores Torres, como presidente, de la misma, solo de, decirles, que ahora, ustedes tienen, la estafeta, en el sentido, de llevar a cabo, todas las acciones, que ustedes propongan, creo que ya, con este esfuerzo, que ustedes, eh, hicieron, sí, cierto, cochados, por nosotros, pero, finalmente, que les pusieron la cara, fueron ustedes, tienen los elementos, necesarios, necesarios para nadar, con sus propios esfuerzos, con sus propias, ya no necesitan vejigas, porque yo creo que, tienen suficientes alas, para volar, y, de aquí en adelante, todas las propuestas, que ustedes generen, tengan la seguridad, de que la federación, y quienes estamos alrededor de ella, vamos a apoyarlas, eh, sé que, enseguida, van a hacer alguna propuesta, y, bueno, en función de eso, yo me sumaría, a cualquier esfuerzo, que ustedes pudieran hacer, eh, para, siempre, en pro de apoyar a los jóvenes, gracias por su, por todo su trabajo, disfruten su trabajo, este trabajo, ha sido un trabajo de equipo, y, la oportunidad que haya, ya lo festejaremos, gracias a todos, muy cumplidamente, y esperemos que pronto, podamos estarnos viendo, de nueva cuenta, buen día a todos. Buen día, muchas gracias por sus palabras, eh, si, ya está, está activado su, el micro, colega Miguel Ángel, adelante. Eh, muchas gracias a, a todos, por la oportunidad, de brindar unas pequeñas palabras, aquí, al público, la verdad, un gran eventazo, este de la, organizado por nuestro líder, nuestro presidente Ismael Flores, la verdad, un gran equipo de trabajo, de jóvenes, eh, me tocó estar, en algunas, no en todas, me hubiera gustado verlas todas, pero, la verdad, vi, eh, muy buenas presentaciones de colegas, la verdad, hay mucho talento, eh, hay mucha creatividad, mucha innovación de los jóvenes, hablando en todos los, en todos los sectores, desde el comité organizador de los jóvenes, de cada uno de ellos, que hicieron mancuernas muy exitosas, y por qué no decirlo, a todos los compañeros que hicieron sus intervenciones, eh, mucha calidad, mucha pasión, o sea, se ve, se nota, se siente el entusiasmo de las intervenciones, yo la verdad, pues, felicito mucho a Ismael, que ha, pues, ha, ha hecho un gran trabajo en estos años, un trabajo titánico, de mucho esfuerzo, y, pues, cada quien, en cada uno de los estados, ha venido aportando lo, lo que se puede, lo, lo que están las posibilidades, pero una gran respuesta, un evento, de gran envergadura, pues, la verdad, trascendió a nivel internacional, y, yo nomás, diría, pues, que hay que echarle para adelante, yo creo que, hay mucho valor, hay mucho talento, mucho entusiasmo, para sacarle ante nuestra federación, colegas, la verdad, pues, no hay, hay, yo creo que, quisiéramos todos hablar, al mismo tiempo, pero bueno, yo me sumo, con lo poquito, mucho que hicimos parte del Estado de México, pues, ahí estamos al pendiente, y que sigan adelante estos trabajos, la verdad, muy buen trabajo, felicidades a todos, y enhorabuena, muchas gracias. Gracias a usted, es cierto, fue un trabajo en equipo, y la respuesta a este evento que tuvimos, créanme que es un impulso más para nosotros, nos inspira aún más, para seguir trabajando. Bueno, ahora sí, nosotros, ingeniero René, y una servidora, nos despedimos, para darle paso, al ingeniero Ismael, si no hay, alguien más por ahí, que quiera participar, levantar la mano. Pues, muchas gracias, Lady, muchas gracias René, a todas y a todos, muchas gracias, pues, solo, decirles que aquí estamos, que este esfuerzo, es un ejemplo de la capacidad, que hay dentro, de los miembros de la federación, decirles que, un mensaje que nos llevamos, es que las cosas grandes, se construyen con la participación, de todas y de todos, aquí, tenemos como práctica, tomar nota, de todas las ideas, nos gusta mucho, nos satisface, para nosotros, es muy placentero, escuchar a toda, a toda la gente, a todos los afiliados, a todas las personas, escucharles, y retomar todas las ideas, tengan la seguridad, que las anotamos todas, y aunque no siempre, nos da el tiempo, para retomarlas, e impulsarlas, pues, las ponemos en la agenda, y en algún momento, las vamos a hacer, claro, hay las formas, hay los mecanismos, para discutirlas, para difundirlas, para validarlas, pero, las vamos a hacer, porque son ideas, de nuestros afiliados, y porque son buenas, y porque son de beneficio, dicho todo esto, entonces, siendo las, 16 horas, con, 19 minutos, del día 13, de agosto, de 2021, me es muy grato, declarar, formalmente, clausurados, los trabajos, de la primera, semana, nacional, de jóvenes, profesionistas del campo, enhorabuena, y muchas, muchas gracias, muchas gracias. Una, una, petición, si, quien guste, puede prender su cámara, para tomar, unas, capturas de pantalla, de lo, que, de los que todavía están aquí, sería muy bueno. perfecto, adelante todos, enciendan sus cámaras, para, tomar, este, captura de pantalla, y además, porque, ahorita, que se, que sigan con nosotros, porque, va a haber rifas, que no, Ana. Así es, entonces, ya son clausurados, pero ya es el último, jaloncito, gracias por esperar, entonces, ahorita, vamos a ver, quién se lleva, los últimos regalos. Todos, sonrisa. Sí, por ahí, se aislen, de repente, pone el, el, el link, para los que quieran, ganarse, tenemos varios libros, prácticamente van a ser, ocho paquetes de, bueno, ocho libros, que vamos a, estar regalando, así que, váyanse registrando, porque ahorita, vamos a empezar. Perfecto. Estoy apurada, tomando algunas capturas, de pantalla, de aquellos que, se animaron a aprender, muchísimas gracias, a todos por estar, y qué bueno, verlos, verles las caras, después de, esta jornada, es muy grato, saber que están allí, y bueno, sigamos, continuemos, con las rifas. Perfecto, entonces, iniciamos con las rifas, Arnulfo. Sí, es correcto, si gustas, podemos iniciar, con los que, se registraron, desde la conferencia, de métodos, geostadísticos, luego, fitobióticos, y finalmente, la de super plantas, ¿no? Perfecto. Vamos a ir ahí, y, para que, hasta que se vayan todos, todos los libros, así que, quédense con los, que no quede ninguno, entonces, ¿cuál, con cuál número empezamos? Eh, 143. 143, y, vamos, pendientes cuando escuchen su nombre, ya se saben la dinámica, si están por allí, enviéndonos un, un mensajito, para que les activen el micrófono, o si están en Facebook, lo mismo, el primer número, es el 126. 126, ok, el 126, de, para Isela Quintero Zapata, Isela Quintero Zapata, a ver si se encuentra con nosotros, Isela Quintero Zapata, si estás por allí, o estás en Facebook, por favor, con un comentario, háznoslo saber, Isela, no la, no la veo aquí en Zoom, este, vamos a ver en Facebook, Isela Quintero, si se llega a ir hasta, Nuevo León, ay, mira, ojalá que sí esté por allí, no nos ha tocado ganador de Nuevo León, vamos a ver, hagan changuitos, ok, estoy viendo los comentarios de Facebook, pero no la veo, muy bien, entonces, el que sigue, ok, y el siguiente número es el, 100, el 100, 100, 100, para Concepción, Santiago Hernández, Concepción, Santiago Hernández, Concepción, Santiago Hernández, primera llamada, para Oaxaca, ah, mira, tienen mucha suerte los de Oaxaca, Concepción Martínez, dijiste, ¿verdad? Sí, Concepción Santiago Hernández, Concepción Santiago Hernández, Concepción Santiago Hernández, y si estás por allí, por favor, un mensajito, estás en Facebook, ¿dónde estás? Estamos buscando, en Zoom no está, y en Facebook, tampoco, bueno, no, todavía no nos comenta nada, ok, creo que no está, ¿no? Muy bien, entonces, el que sigue, el que sigue, a ver, a ver, a ver, ¿cuál será? ¿Quién será el primer ganador, de esta última tanda de rifas? Es, el tres, el tres, de los primeritos, que se registraron, es, es para, Astrid, Guadalupe, López Sánchez, Astrid, Guadalupe, López Sánchez, para Ducatán, ¿eh? ¿Para dónde? Ducatán. Ay, caray, mira, hasta allá. Nuevos estados, muy diverso, muy diverso. Sí. Astrid, ¿estás por allí? No la veo tampoco, chicos. Ni en Facebook, ¿sabes qué, Arnulfo? Yo creo que sería bueno, rifar de los últimos formularios, porque yo creo que son las personas que se han estado quedando ahorita, y permanecen con nosotros hasta este momento. Entonces, hay que privilegiarlos. Correcto. Este, bueno, este está más amplio, amplio el número, pero pues vamos aquí a agarrar todos. 208 respuestas. 208. Muy bien. Y el primer número es el 194. 194, ese seguro está. Sí. Los últimos que llegaron. 198 es para Neledit. No, ¿Cuánto, perdón? 194. 194, perdón. ya estaban listo a, si no, Luisa Martínez Morales. Luisa Martínez Morales. Luisa. Vamos a ver. Luisa Martínez Morales. Tampoco la veo en Zoom. Vamos a ver en Facebook, a ver si se encuentra. Ah, miren, ya, ya comentó en Facebook. Genial. Ya encontramos. Maravilloso. Muchísimas felicidades, Luisa. Pues, hasta allá se te va tu libro. ¿Hasta dónde dices, Arnulfo? ¿En dónde se ubica, Arnulfo? ¿Tienes apagado tu micrófono? Hasta Puebla, perdón. Ah, muy bien. Felicidades, Luisa. Y bueno, te vamos a comentar por ahí el correo de la federación para que puedas escribirnos y te hacemos entrega de tu premio. Muy bien. Y ahora el siguiente número es el 48. 48. Ok. Mariana Monroy Barrera. Mariana Monroy Barrera. A ver si está con nosotros. ¿Qué creen que sí? Ya la vi aquí en Zoom. Vamos a darle acceso para que pueda encender su micrófono. Ok. Perfecto. Ya nos escribió en el chat. Mariana, puedes encender tu micro si así deseas. Para saber bien de dónde eres. Mariana. Hola, Mariana. Escuchamos. Ok. Creo que no le funciona bien el micro, pero nos cometen el chat que es del Estado de México. Villa del Carbón. Perfecto. Muchas felicidades para ti, Mariana. Entonces. Vamos por el tercero. Perfecto. El tercer número es 202. 202. 202. Seguro también está Aleida Marisol Juárez Torres. Aleida Marisol Juárez Torres. Aleida Marisol Juárez Torres. Aleida Marisol Juárez Torres. Estás en Facebook. Estás aquí. Manifiéstate. No la veo en Zoom. Veamos si otro afortunado de Facebook. A ver. El premio. Vamos a ver si está por ahí. Pues hasta el momento no nos ha escrito tampoco por Facebook. Muy bien. Entonces seguimos, seguimos, seguimos. para que alguien más tenga la oportunidad de poderse llevar hasta casita estos libros tan bonitos. Sí, todavía este es el último que queda de a un joven agrónomo. Perfecto. ¿Quién será el ganador o ganadora? 158. 158. Ok. A ver, aquí está. es para Diana Elizabeth Hernández Rivera. Diana Elizabeth Hernández Rivera. Diana Elizabeth. Tu paisana, Ana, hasta Veracruz. Ah, sí, mira. Pero por lo regular, mis paisanos no, están enrifados y no están. Nada más uno creo que se ha llevado el premio. A ver, vamos a ver. En Zoom no, no se ha manifestado, tampoco la encuentro. Esperemos que esté en Facebook para que otro veracruzano se pueda llevar un premio. Ah, que, mira, Ana Karen, ahora sí, la suerte está de, de tu lado y todos tus paisanos, sí está en Facebook. ¡Uf! Perfecto. Muchísimas felicidades, Diana Rivera, hasta el bellísimo estado de Veracruz se va este libro de Marte R. Gómez. Perfecto. La misma dinámica, o sea, para todas nuestras ganadoras, que sí fueron puras mujeres en este momento, ¿no? Sí, es cierto. Les ponemos ahí el correo de la federación para que nos puedan escribir por ahí, y de esa forma nos ponemos de acuerdo con ustedes para entregarles estos libros. Ana, si gustas, podemos hacer un, refrescar un poquito, llegar a estas para que puedan también participar. Ahorita ya están de 218. 218, perfecto. Entonces, empezamos con ese número y el primero es el 176. 176. Ok. Ahora es para un hombre, Fabián Donaldo López López. Fabián Donaldo López López. Para esta ocasión vamos a rifar el de producción rendable e inocua de mango. Fabián Donaldo. Y mira, y justo, ah, no, este es de Hidalgo. Ah, mira. A ver. Súper. Fabián Donaldo, estás por allí. Sí. A ver si sigue con nosotros. Mientras, bueno, en Facebook no la veo. Perdón, en Zoom no la veo. Esperemos a ver si escribe en Facebook. Mientras, no quiero pasar la oportunidad de leer un comentario que acaba de llegar. Es de Leo Degario Morales Escobar. Es para Arnulfo. Dice lo siguiente. Felicidades, mi estimado Arnulfo, por tu liderazgo y capacidad. Un abrazo afectuoso desde tierras tlaxcaltecas. Excelente. Muchas gracias, estimado Leo. Ok, nos ponen por aquí en Zoom, que ya contestó en Facebook, el ganador. Vamos a ver. Sí, efectivamente, muchas gracias a Lynn Jiménez, que me avisó que el ganador estaba en Facebook. Fabián Donaldo es el ganador, ¿verdad? Sí, Fabián es el ganador y está en Facebook. Perfectísimo. Muchas felicidades a Fabián Donaldo. Hasta Hidalgo se fue. Muy bien. El siguiente número es el 189. El 189. 189. Así es. 189. Aquí está. es para Fermín Avendaño Yescas. Fermín Avendaño Yescas. Fermín Avendaño. Fermín Avendaño. me parece que no está en Zoom. Vamos a ver en Facebook. Fermín, Fermín. Tampoco aparece por aquí. Sí, me parece que no está. No. Bueno, entonces pasamos al siguiente número. Y es el 211. 211. De los últimos que llegaron. de Beatriz Hernández Medina. Beatriz Hernández Medina. De Hidalgo, eh, también. Ay, mira, qué suerte tienen. Y ella de seguro sí está por aquí. Seguramente. Ya la ubiqué aquí en Zoom. Vamos a darle el acceso. para ver si sí está efectivamente con nosotros. Sí, aquí estoy. Perfecto. Muy bien, Beatriz. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas felicidades. Gracias. Igualmente a ustedes. Un gran evento, eh. Felicidades. Muy interesante todo. Muchas gracias, Beatriz. Te pongo aquí el correo de la federación. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar hasta estas horas con nosotros. Y bueno, eh, ahora, ¿qué se va a rifar, Arnulfo? Vamos a rifar ahora el de las pitahayas. Ah, y un librazo. En la literatura, no sé si miren, de pasta duras, muy bonito el libro. Ahora este vamos a rifar. Perfecto. 171. 171. Ok. Lo que está, es para Eduardo Penagos López. Eduardo Penagos López. Eduardo. ¿Perdón dijiste? Nayarit. Ay, mira, Nayarit. Muy bonito, muy bonito Nayarit también. Estará por allí Eduardo Penagos. Eduardo Penagos. Manifiestate, por favor. Vamos a ver en Facebook, porque en Zoom no aparece. ¿Sí? No, no está creo. Ni modos. A ver si que no. Nayarit. Bueno, el que sigue, 183. 183. permítanme compañeros, justo acá de responder en Facebook. Sí está. Genial. Eduardo, no está. Ok. No, así se va a Nayarit. Se va a Nayarit ese premio. Felicidades. Muy bien. Y bueno, ya había dicho este, yo creo que hay que respetarlo, el 183. 183. Permítame un momentito, antes de que te digan, a ver. Ahora ese que vamos, el 183 que mencionabas. Este premio sería el penúltimo. O sea, es este, lo vamos a rifar, este, el cultivo del rambután, y con un, este, con un llavero de la Universidad Autónoma de Chapingo. Entonces, estos se van juntos, estos dos, para quien, quien se lo gane, que es el número, ¿cuál, Ana? El 183. 183. A ver. 183. Laura Elvira Salas Torres. Laura Elvira Salas Torres. Laura Elvira Salas Torres. Sí. Laura Elvira Salas Torres, estás por allí. A ella la tengo muy bien ubicada, de que estuvo muy participativa en varias ponencias. Sin embargo, no la veo en este momento conectada. Ah. Sí, es una lástima, porque sí comentaba mucho, en diferentes eventos. A ver, vamos a ver si de casualidad, no se está viendo en Facebook. Laura Elvira. ¿Está listo, eh? Se van los dos. Listo para irse. Pues, parece que no. No. No, ¿verdad? Híjole, no se quiso ir a Michoacán, entonces. No, qué caray. Bueno, el que sigue, 62. 62. Ok. 62. Es para Ángela Guadalupe Zavala Yañez. Ángela Guadalupe Zavala Yañez. Y también de Michoacán, yo creo que no se quiso por allá. Se quiere ir a Michoacán, más bien. Sí, sí, sí. Ángela Guadalupe Zavala Yañez. Ángela. A ver, vamos a ver los comentarios en Facebook. No lo veo. Nos comenta Carlos Eduardo. No lo quieren Michoacán, aquí déjenmelo. No lo sé, no lo sé. O sea, porque sí te estoy muy participativo. Entonces, también, a tu lado. Rayos. Bueno, ni hablar. Entonces, vamos con el siguiente número. Ok, si te parece, lo refrescamos tantito, a ver si entran los últimos. Perfecto. Ok, doscientos veintidós. Doscientos veintidós. Y comenzamos el sorteo con el número treinta y ocho. Treinta y ocho. Ok. Es para, dice, Fedra Guadalupe Mejía Reyes. Fedra Guadalupe Mejía Reyes hasta Durango. Fedra Guadalupe. Fedra Guadalupe. Estás en Facebook. Si estás en Facebook, por favor, comenta. Fedra Guadalupe. Fedra con F. Fedra. Ajá, Fedra. Ok. Escuché, Fedra. Ah, no, perdón. Sí, dije, Fedra. Ok. A ver si está con nosotros. Durango, ¿se va a ir para Durango? No se va, porque todavía son los únicos que nos quedan ya, eh, dos. Generios. Muy bien, creo que no, entonces continuamos con el 38. Compañeros, me sacó un rato el internet y ya no escuché el nombre que mencionaron. ¿De quién era? Creo que no. Fedra Guadalupe. Oh, ok, no, me parece que ella sí no apareció. Muy bien, ¿de quién era? Muy bien, entonces el 38 es el siguiente, Arnulfo. Ajá, ese es el 38, el que me dijiste ahorita, el 38. Ah, sí, perdón. Muy bien, entonces el 38 es el siguiente, Arnulfo. El siguiente es el 16. Arnulfo, 38. Así. 16. Ok, está para Ricardo Régules Pérez, es Régules o Régules Pérez de Puebla. Sí lo veo conectado aquí, vamos a ver. Se puede manifestar. ¿Ahí está en Zoom? Ajá, lo veo en Zoom. Lo veo conectado aquí, vamos a ver. Ricardo, por ahí sí puedes encender el micro para ver que estás efectivamente o contestar en el chat. Ricardo, por ahí sí puedes encender el micro para ver que estás efectivamente o contestar en el chat. Ay, ya lo habías encendido y te lo quité, perdóname. Otra vez, si lo puedes encender, Ricardo. Sí, aquí sigo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias. No, aquí muchas gracias. Entonces, se va el premio desde tu casa y te pongo ahorita el correo de la federación. No, aquí muchas gracias. hasta Puebla se fue el llavero y el libro de Rambután. Perfecto, muchas felicidades. Y ahora sí, el último regalo de esta jornada. Sí, ya finalmente el último y vamos a de la Universidad Autónoma y el llaverito de la Universidad Autónoma de Chapingo. Entonces, nos vamos a rifar estos. ¿Hasta dónde se va? Muy bien, el número es el 110. Ojalá se lo pueda llevar a algunos de los que han manifestado 110. Varios han manifestado por el chat que quieren ganar algo y nomás me les toca. Ojalá puedan. A ver. Lo va a ser el último para Celeste Garibaldi Raya. Celeste Garibaldi Raya de Guanajuato. ¿Celeste? Celeste Garibaldi Raya. ¿Celeste Garibaldi Raya? A ver, no la veo en Zoom. Vamos a ver en Facebook. A ver si está con nosotros. Celeste a Guanajuato. Celeste Garibaldi. Pues, al parecer no está. Muy bien. Entonces, vamos a ver. El siguiente es el número 26. 26. 26, 26. A ver, por acá ya lo encontré. es para Francisca Flores del Pilar. Francisca Flores del Pilar. Francisca Flores. Francisca Flores. Creo que en Zoom no está. A menos que se manifieste por el chat. Este, pero no la veo entre los participantes. Vamos a ver en Facebook. ok. Francisca Flores del Pilar. Me parece que ya apareció en Facebook. Ah, mira. Déjenme confirmar bien. A ver. Estado de México. Sí, ya apareció en Facebook. Francisca. Perfecto. Pues, muchísimas felicidades. Estos fueron todos los premios. Gracias infinitas por haber estado con nosotros durante toda esta jornada intensiva de labores de jóvenes profesionistas del campo. Este evento obviamente no hubiera sido posible sin toda la asistencia de ustedes. Muchísimas gracias por el interés y estén atentos porque muy seguramente estaremos haciendo por allí más eventos de este de este tipo de este orden. Entonces, muchísimas gracias. De verdad, gracias, gracias. Y no sé, no, no, no tengo palabras más que esas, aunque sea muy reiterativo. Gracias a todo el equipo también que hizo posible eso. Son un equipo maravilloso y de primera. Muchas gracias, Ana Karen. A mí me encantó trabajar con todos ustedes. Cada uno hizo una labor extraordinaria, todos trabajaron arduamente y estoy muy orgullosa de pertenecer a un equipo como el que formamos. A Ana Karen, a Arnulfo, que estuvieron al pie del cañón, les agradezco siempre todo lo que hacen y pues muchas gracias a nuestros asistentes también. Muchas gracias a todos. Igual, Ana, Aislin, muchas gracias a nuestros moderadores que estuvieron siempre aquí. Gracias a todos, a todos los chavos, a los asistentes, gracias a todos y a nuestros presidentes también, ¿no? Pues vamos a finalizar, no sé si hubiera alguna otra participación, si no damos por finalizar la Semana Nacional de los Jóvenes Profesionistas del Campo y nos vamos a ver el próximo año en la segunda Semana Nacional de los Jóvenes. Entonces, nos vemos en el próximo y postulense porque también va a haber el sembrador, ¿no? Por supuesto, muchísimas gracias a todos por aquí a los que vimos, Alejandra, Separdo, Alinge Porras, muchísimas gracias a todos por estar hasta estas horas y pues ahí estamos. Un saludo especial a Separdo que lo vi muy entusiasmado por ganar algo, no se pudo, esperemos que después se pueda y gracias siempre por comentar en prácticamente todas las ponencias, ¿no? bueno, pues gracias a todos. ¿A quién estáis Lin? A Separdo. Ok. Así. Una mención especial para él. Sí. Perfecto. Bueno. Ganó la distinción al mejor fan de la semana. a ustedes. Así es. La llorona chapinguera. Ah, miren, por ahí René nos puso la llorona chapinguera. ¿Sí la escuchan? No, ya no. Escucho un poco bajo, ¿no? A ver, está de vuelta con nosotros. Pues bueno, yo creo que con esa llorando nos despedimos. Porque sí fue una semana muy intensa, pero se queda cierta nostalgia. Entonces, pues, nada, gracias a todos. Esperamos que esta semana les haya sido de provecho. Gracias, hasta el próximo año. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Excelente tarde. Y rumpo al final para decirles que son un equipazo, la verdad. Muchas gracias. Soy su principal fan. Muchas gracias, ingeniero Rodolfo. Muchas gracias, ingeniero, por su valiosísimo apoyo. Usted también fue parte crucial de este evento. Gracias, gracias. Además, por adoptar a mi hija como parte del equipo. Excelente trabajo que hizo de moderadora y una ponencia maravillosa. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Excelente fin de semana. Cuídense mucho. Gracias. igual. Igual. ¡Gracias!